Cerveza Presidente presenta ha venido a visitarme Vladimir Dottel de Ilegales. Oye, ni en Google aparece la edad mía, oíste. Pero tú me lo dijiste. Yo me tomé el atrevimiento porque tú me dijiste. No, acuérdate que tú me lo dijiste cuando yo te llamé, te dije, me dijiste, monstruo, estoy cumpliendo 50 años. Los otros días me dijeron, puse Vladimir Dottel, edad. ¿Y no sale? No. ¿Cómo estás? Hicimos un trabajo, todo bien, saludándote, saludando a tu gente que te chequea. Sí, 50 años, brother. ¿Cómo es posible? Ah, porque tú vas a seguir con la edad. No, no, al contrario, siéntete lagado, viejo, porque es que tú estás de 30. No, tampoco así. Sí, real, estos están más peleados que tú todos y son de 20 y pico. No, no, ¿cómo así? Que sí, peleados. Después se quilla, apaga una luz y se hace feo. No, muchos robos. De hecho, mira, tú estás ready, tú estás ready, tú estás ready. Muchos robos, los muchachos y eso, entonces, pero ya 50 años han pasado y más de 30 de carrera, ¿correcto? Estamos cumpliendo 30 de carrera. Tú sabes que no se dice, pero no es tan fácil. Sí, hay mucho tiempo. Una carrera tan difícil como esta, mantenerse firme, Joel, no es nada fácil. Nada fácil. Como artista independiente, también está cabronsísimo, ¿entiendes? Entonces, estamos aquí. Antes de esos, que empezaran esos 30 años de carrera, estamos hablando de los 20 años hacia atrás. ¿Quién era Vladimir Lothel? ¿Qué hacía Vladimir Lothel? ¿Dónde naciste? Yo nací en Nueva York. Entonces, mi madre me trajo temprano ahí a Villa Agrícola. Yo soy una mezcla de Villa Agrícola y Villa Mella. ¿Y Villa Mella? ¿A qué edad? ¿A qué edad viniste? No, temprano. Si el carajito, o sea, mi mamá era muy vaina, muy rara. Entonces... Tu pasaporte gringo y para atrás. Pero me crié aquí. Entonces, pero siempre hablo de Villa Mella porque Villa Mella fue mi adolescencia. Sí, sí, sí. Pero yo vengo más tiempo de Villa Agrícola. Ok. ¿Fuiste al colegio normal como un niño normal? Sí, a todos los colegios. ¿Cómo se llamaba? San Ramón, Los Amigos. Era cabeza caliente en todos los colegios. ¿Cómo tú eras como estudiante? ¿Buen estudiante? ¿Regular, promedio? No, yo era chelcha. ¿Coro? Coro. O sea, yo iba... A mí me gustaba irme para agosto directo. ¿Te acuerdas? Que te decían, va para agosto. Claro, ya. Que me pase. Nos vemos en agosto. ¿Por qué? Porque tú sabías ya que eso no iba a ser lo tuyo y que tú tenías otro plan con tu vida o eso era lo que tú eras en ese momento. No, es que yo, como te digo, ¿te acuerdas lo que te hablaba ahorita del miedo escénico? Sí. En la escuela yo nunca pude pararme en la pizarra. Hada una explicación. No, no, no podía ni leer tampoco. Entonces, decidí mejor improvisar en la escuela. O sea, yo te escuchaba, escuchaba al otro. Entonces, yo comenzaba a improvisar y me salía las mejores notas después. Pero yo siempre fui como ese, ¿te acuerdas a lo que se sentaban atrás? Sí. Que siempre manillaban, que tenían dos, que hacían la clase. Dos guaremates, lo que se le llama iguales mates. Gracias a Dios yo he tenido siempre eso, como que me han seguido. Siempre he tenido. O sea, tú eras líder. Desde que estabas en el colegio tú eras un líder. Sí, siempre, gracias a Dios. Entonces, ya tú sabes, cabeza caliente, mi mamá que ya. Claro, porque le daban quejas. Mucha quejas. La llamaban. Tenía que ir al colegio. ¿Con qué soñabas tú en ese momento? Todo el mundo quiere ser bomberos, policías, ingenieros, médicos. ¿Con qué soñaba Vladimir Senna? No, loco, yo con la primera canción que quité, que comenzaba en broma, fue una canción de los chicos de Puerto Rico. Ay, mi madre. Yo tenía, qué sé yo, como 12 años, una vaina así, o 12, y comencé a experimentar con eso. Siempre me gustó el arte, yo venía también estudiando pintura. Ok. Siempre estaba inclinado por ahí, ¿entiendes? O sea, que de temprana edad ya tú habías identificado que te gustaba el arte en general. En general, porque una cosa de tú, sé que cantante, una cosa de ser rapero, Claro, tú estabas en todas las artes, porque pintabas. Sí, yo estaba en todas. Y entonces, estando en el Luperón, salió una vaina que se llamaba Viva Ra 89 del Super Frank, una emisora. Eso, claro, lo recuerdo. Que hay que comienzar la música urbana en la República, que mucha gente ignora y habla cosas y no cuenta la historia real. Completa. ¿Qué año estamos hablando? Estamos 88. Diablo. Entonces, mucha gente habla de la música urbana del lápiz para acá, por ejemplo, pero en realidad... Hay una historia antes. Exacto. Muchos quieren él porque no fueron parte de esa historia. Correcto. Muchos porque ignoran, pero el Super Frank fue parte puntual, o sea, clave para esos chamaquitos como yo que se inclinaran en el rap. Yo a temprana dije, pero ¿qué hago? Comencé a improvisar con el rap, pero ahí mismo, bregando con rap 88, 89, 90, me di cuenta que no había... Mercado. No, porque yo siempre estaba buscando cómo hacer dinero. Claro, era mezclar el arte con algo que generara también... Correcto, entonces aquí no hay vida, entonces me puse a mezclar, a mezclar, a hacer merengue. A ver, me inscribí en la Sociedad de Compositorios Dominicanos, comencé a zarar ahí en todos los lados. ¿Hasta ese momento tú no trabajabas? No, yo siempre trabajé porque mi madre, un padre cáncer, tenía la asociación de comitadas más de casa, una institución sin fines de lucro que hacía proyectos para educar a la mujer necesitada. Qué bonito eso. Por ejemplo, en Villa Grícola teníamos una biblioteca, yo trabajaba en la biblioteca, teniendo la biblioteca, pero todo eso es gratis. Entonces, en ese mismo edificio ella hizo un taller para enseñar a la mujer a coser, para mandar a la... Como una escuela vocacional. Exacto, ahí estaba yo cosiendo ya. Después, en ese mismo taller, hicieron cosas de serigrafía, ahí aprendí a serigrafía y yo también. Entonces, yo comencé a hacer lo tichel, yo mismo, hacía así, los logotipos y lo vendía allá, el nuevo Vaina de Public Enemy. Ah, entonces tú empezaste ya como empresario, empezaste a buscártela. Hoy le dicen que emprendedores. O sea, tú emprendías en los 80 ya. Pero yo lo que estaba buscando es como para darme un par de tragos con los panes en la esquina y comprarme una ropita. Claro. Y entonces ahí comencé a experimentar con el rap, me inscribí en la Sociedad de Compositores y comencé a hacer como canciones a la medida. Ok. O sea, le hice, las primeras canciones se las hice a Triada, que después pasó a sellarumba. Ok, ¿eso qué año estamos hablando? 92. Claro. Recuerdo Triada, que uno de los vocalistas principales es Domingo Villalona, mi amigo Domingo, que era un gran coreógrafo. Exacto. Y ese grupo en ese momento, por eso es la vida, tú eres viejo, tú te tiñes. No, pero eso es lo que pasa es que yo tengo historia y veo para atrás. Ese tema es tuyo. No, ese es Mario Díaz. Ok. Por eso. Pero en esa fue la época que sale el grupo Triada. en ese algún tárdico mío. Entonces ahí yo comienzo a experimentar y a motivarme y entonces le hago, ellos cambian el nombre y se llama Yarumba. Yarumba. Entonces ahí le hice el baile de la mariposa. Espérate, espérate. Grupo Triada es, Grupo Yarumba es la evolución del grupo Triada. Oh my God. Sí, entonces ahí se arma. Mira, primera vez que yo me entero de eso. se arma eso y ahí tuve que hacer el baile de la mariposa. Es tuyo el baile de la mariposa. No te creo la de. Sí, no me siento orgulloso tampoco. No te vas a decir que no te creo. Bueno viejo, estamos hablando que en ese momento eso fue un tema fenómeno. Sí, lo más difícil de ese tema yo recuerdo que wow, sí, fue muy difícil. ¿Pero por qué? Ese tema tú le hiciste para ganarte un par de pesos, regalo. Sí, para un par de pesos, no que me sienta orgulloso de esa canción, pero yo se la hice fue a la chica del can. ¿A la chicán? A la chicán, sí. O sea, esa canción fue escrita para la chicán. Ah, sí, a la medida. Y no llegó. No, en lo que se le iba a presentar apareció la mani del grupo de Aruba. ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba la señora? La recuerdo muy bien. En par de cáncer, no me acuerdo de ella, no sé. Sí, pero recuerdo que era una mujer, muy activa ella, muy activa. Entonces, ella te pide la canción. Ella ya tenía otra canción que le había hecho. Ok. Entonces, ella no quería pedirme, pero la necesitaba. Ok. Entonces, yo le digo, pero lo difícil de esto yo, que yo tuve que enseñarle el paso antes de vender la canción. No te creo. Entonces, un paso medio pajarín. O sea, que la canción vino ya con el paso establecido, que fue el boom. La vaina esa. Del butterfly. Entonces, imagínate un prieto de Villamella haciendo el butterfly. ¿Y ellos qué? ¿Es un butterfly? A aquellos dos mujerones. Exacto. Entonces, ahí se la boquía, ritmo hechizante, baile caliente. Claro. Entonces, yo rapeaba en ese tono antes y el tipo dice, oye, este tipo que había un poco raperos. Claro, claro, eso no era normal. Aquí eso no era normal. Este tipo tiene un flow. Y la manía delante de todo el mundo, no, pero ese muchacho no está de nada. No está de nada. Pero a mí, delante de mí. De granada. Ese muchacho, bueno, si hubiese sentido esa palabra en ese entonces, ese muchacho, míralo. Está desbaratado. porque ella era así. Ella era boca caliente, lo recuerdo. Sí, entonces eso me frustró mucho y de hecho, mi amiga Aline me soba y me decía, no, manito, eso no es tan buena gente, Aline, todo el tiempo. Sí, muy buena gente. Un amor, una daba. Pero me sirvió porque también eso, como yo le digo a la gente, todos esos golpes que uno... Son inspiraciones. Si tú lo utilizas positivamente, eso es correcto. Cada no, cada no fue un escalón para mí. Tú me entiendes. Escuchen eso. ¿Me entiendes? Porque, es como yo le digo a mis hijos, mis hijos están cómodos y cosas, pero no es que uno quiera que pase trabajo, pero... Que aprendan el valor de las cosas. Oye, cuando yo cogía dos banderitas para el estudio ENCA y me quedaba ahí afuera y Joel, tú no me escuchabas, después yo tengo seis, siete horas ahí afuera. Siete horas esperando. Y yo tengo que coger para Villamella de nuevo, tarde de la noche, siendo un carajito de 15 años. Brother, yo iba hablando solo. Por eso cuando yo veo a una gente hablando solo por ahí, yo no lo acabo. Claro. Porque yo le digo, ¿qué estará pensando ese loco? Para que lo sepa. Porque yo recuerdo que yo iba en la calle, era yo voy a hacer más duro que ese cantante, tú vas a ver. Y ese va a tener que agarrar. Me identifico 100% contigo porque a mí me pasó igual en mi área, en el tema de la televisión. Entonces, se quedan con el tema de, finalmente sí se quedan con el tema, pero no te incluyen a ti como el rapero. No, de hecho el tipo dijo, pero ponlo atrás, aunque sea feo, ponlo atrás. Y todo eso es, yo estando en vivo ahí, yo, y discutiendo. ¿Qué pasó con la canción ahí? Te pagan la canción, graban la canción y tú sigues siendo el autor, tú vendes la canción, ¿cómo fue el negocio? No, yo ya sabía lo que es el derecho a uso. Era el negocio, exacto. O sea, yo siendo un carajito sabía. Antes usaba, no sé si se usa, el derecho a uso y me dieron 3 mil pesos. ¿Qué era dinero en ese momento? No, no, no. Imagínate, dieron 3 mil pesos para algo que tú compusiste, yo siendo un carajito. Claro. Ella no quería dámelo, me acuerdo Freddy, que era el dueño, me hizo un chequecito. Oye, cuando yo cambié ese cheque, yo era. Coronado. Ay, no, no, yo llegué a Buenavista. Orgulloso. Orgulloso, con el pecho abierto y dije, cerveza para todos los tígeres. Para los tígeres. Chimi, churri. Chimi, churri, claro. Chimi churri. Aquí no había cadena de nada. No, 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 no. Chimi. Yo me sentía un dios. Y un logro, que es lo importante, después de tocar tanta puerta y tanto trabajo, pero todavía tú no tenías garantizado que ese tema se iba a pegar, ni tampoco te importaba, me imagino. pero ese tema tampoco me dejó nada. Esos 3 mil pesos y ya. Está bien, pero que tu obra se escuche. Ay, no, 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 yo cuando lo escuchaba en la radio, cada vez que sonaba, era diferente para mí. Yo me emocionaba, porque recuerda, yo estoy empezando. Sí, claro. Ok, viene ese tema, se pega ese tema, ¿qué pasa después? Sigo azarando en todo el estudio de grabación. Para todos lados. Tocando Puerta, a todos los merengueros, ¿entiendes? ¿A quién te le tiraste? Que te dijo que no. A todos. Todos. Bueno, tú sabes que cuando comienzo a componer la canción La Morena, yo se la compongo a Proyecto 1. A Proyecto 1, correcto. Que de hecho, Nelson, si ves la entrevista, ya no sigues diciendo que no. Exacto. Cuando se la hice a él, o sea, a él no, al Proyecto 1. Porque ya Proyecto 1 estaba pegado. No, no, que está pegadísimo con el tiburón. Exacto. Entonces yo digo, esta es la segunda parte del tiburón. Del tiburón. O sea, yo le hago la medida. Una fiesta en el barrio, ellos hacían, fue a la discoteca. Sí, 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 sí. La estructura es eso. Wow. Y se la mandé, y le mandé fiesta caliente. Y me la rechazaron, por X o por Y, no sé qué pasó. Qué bueno. Sí, entiende que las cosas tienen que pasar cuando uno entienda. Mentira. Y no, y las cosas pasan cuando tienen que pasar. Eso es correcto. Y como dicen, lo que está para ti, está para ti. Correctísimo. Porque yo le hago esa canción. Llamo a un par de amigos, contra, le enseñé. No, que la canción, por X o por Y no funciona. Va a seguir, no está en eso. Después se la llevo a Quinito una vez. Oye esta canción. Ok. No, pero estamos en otra onda. Entonces, se la llevo a Pochi también, a Pochi y familia. ¿Entiendes? Él la vio, de hecho, comenzó a hacerme como un proyecto, pero recuerda que yo tenía problemas de carátula. Ya. O sea, ahora que los morenitos feos como yo, pueden gustar un chico. No, no, tú estás ready. Ya habla, después todo, tú estás lavado heavy. Un diente roto, ya. 100 libras, de baratao. La vaina está buena, pero no para ti. Y nadie, nadie me estaba haciendo coro. Entonces, la mostré a Everybody, nadie quiso, nadie quiso, hasta que apareció Cholo Brenner. ¿Cómo aparece Cholo? ¿Cómo llega Cholo a la escena de tu vida? Llega con los bigotazos y que, hey, ¿tú comes queso? La tarándula va. Eso lo vamos a ir a ver. Pero, ¿cómo cohabitan tú y Cholo? ¿Tú sabías de Cholo? ¿Cómo se juntan ustedes? Tú sabes que cuando me junto con Cholo es por el maestro Víctor Guay, Víctor Guay de Cáceres, porque ya yo venía haciendo un proyecto, venía haciendo un proyecto con Pochi y me sacaron del proyecto. Entonces, yo quedo un poco frustrado, le digo, maestro, yo necesito estirar para adelante, porque ya yo creía que sí podía. sí, claro. Entonces el maestro me dijo, mira, lo único que yo puedo hacer es, hay un señor que se llama Cholo Brenner que está buscando algo diferente, tú puedes ir por donde es él. Yo no quería ir por donde es Cholo, yo tenía miedo, porque ya había escuchado algunas historias. del queso, del queso, y la galletica, y el jacuzzi. Y el jacuzzi. Entonces, un saludo a Guasubara Sobara. Entonces, entonces yo no quería, y me dice, eso es lo que hay. Entonces yo llegué. ¿Cogiste pan de Cholo con tus dos canciones? No, a ver lo que él quería. A ver lo que él quería. Entonces, estoy ahí, ya yo conocí a Cholo por otro lado, también, pues yo llegué, entonces comencé a hablar mucho de mujeres. Wow, wow. Para tratar de espantar, que yo no soy de ahí. El tipo me dijo, pero tú eres un enfermito, y yo sí, yo soy un enfermito, pero usé una psicología industrial. Claro, para que se debiara el tema. Para que se debiara. Entonces, ahí él me dijo, mira, te quiero para un proyecto, que yo tengo sangre nueva, para que tú hagas un verso, un rap. Una colovida nueva. Eso fue un palazo. Wow, qué merengue más hermoso. Entonces yo le dije, pero yo tengo mi proyecto. ¿Cómo así? Y le enseñé a la morena, que había grabado el demo antes, cuando él escuchó eso. Ey, pero está bueno a eso. Pero yo te quiero para... Sangre nueva. Pero para participar en un rap. Ah, pues está bien, pero yo tengo esto. Sí. Entonces en una, insisto, y el señor Jafé Peña, que le agradezco mucho, que fue la inversionista, era dueño de Ritmo 96, me dijo, oye, lo que vamos a hacer muchachos, yo te voy a poner la canción en mi emisora. Si la gente llama, y le gusta, pues te hago el grupo. Entonces yo comencé yo a él. ¿A poner gente a llamar? No, yo mismo. ¿Tú mismo? Yo cambié 20 veces la voz. Oh my God. Oye, una canción. Mi hermana, me llamaron al tercer día, vamos a hacer el grupo. Vamos a hacer el grupo. Entonces ahí comenzó la historia de Ilegal. ¿Cómo se arma? Ok, te dicen vamos a hacer el grupo, a quién tú tenías, a quiénes estaban, a quiénes no estaban. No, a lo que yo tenía, que yo tenía mi grupo, siempre tenía grupo con Mariano de Aljadaqui. Sí. Siempre le decía, mira loco, ahora sí, ahora sí. cuando le digo, Mariano me dice, ponte tu diálogo, porque ya yo estaba estudiando diseño gráfico, computarizado en AP. Por si la moca. Y no, pues está claro. Sí. Y en Aguaya estaba inscrito como en la publicidad. Ok. Y él me rechaza, me dice, no, no, ya yo no voy. O sea, que Mariano iba para Ilegales. O sea, en todos los grupos que yo tenía, siempre estábamos juntos. Pero él no, él dijo, no, pero como te digo, Dios sabe lo que quería. sí, sí. Porque Mariano no iba a pegar en Ilegales. En Ilegales, ¿no? Y entonces posteriormente vino con su grupo. Exacto. Entonces, ¿a quién buscas? ¿Cómo conoces? ¿A quién incluye? ¿Y por qué? No, el primero que entró fue Jason. Jason, que era para tuyo. No, o sea, Cholo, que era un asesino, era un asesino, vamos por la calle, salimos de Villamella y cuando estábamos pasando por el Ojo y Churín, ve un carajito morenito, pero está así como ese flow, así como un inquisito, y dice, ese tipo, y él se le baja el cristal y dice, mira, ¿dónde queda? Está en tal calle. Para tener conversación. Sí, tú puedes llevarme. Carajito sube con nosotros, entonces Cholo dijo, yo te voy a decir la verdad, estábamos haciendo un grupo, el carajito se asusta y le dice, no, no, yo tengo un amigo que le dicen el Joe. Que ese sí le gusta la música. Que ese sí le gusta. Oye, Joel, ese fue el único integrante del grupo que no se le hizo la imagen. Ese llegó. Estaba hecho. No, ese tíguero llegó con un flow. Cuando ustedes lo vieron, ¿cómo lo vieron? Imagínate el tipo de seis pies, arete. Fuerte, blanquito. Blanquito. Estaba mal que mal pegado en ese tiempo. Exacto, el tipo viene con este flow, el tipo se friquea, dice, y este viejo con este carajito. Claro, que lo que. Que lo que. Me viró así. Sí, sí, sí. Y fue el primero que entró. Después entró, yo creo que fue el Lobito, que vino desde Santiago, no sé si fue el Pachá que lo mandó. Y después entró uno que duró nada más dos meses, Álvaro. Álvaro, exacto. Sí. Que posteriormente estuvo en otro grupo después. Que yo hice. Exactamente. Entonces, arrancan y hacen la morena. Recuerda que la morena ya estaba hecha y fiesta caliente. Pero dime una cosa, estos tipos se buscaron más por imagen que por voz. Porque estos tipos no cantaban. No, Jason sí. Sí. Jason graba los coros de fiesta caliente conmigo, el maestro White. Ok. Entonces, el coro de la morena como era un demo, ya teníamos los coros con el maestro White, el maestro también, Henry García. Henry García, claro. que era, ¿me entiendes? Pero así del grupo en sí, de los originales, era Jason. Jason, ok. Entonces, ¿cuándo viene el video? El famoso video aquel en la puerta del conde. ¿De quién es la idea? ¿Cholo ya está como un socio del grupo? ¿Quién era el dueño del grupo? ¿Tú? Ah, no. Espérate, que me volé esa. Te volaste eso. Cuando se va a hacer el grupo, que me llaman, te vamos a hacer el grupo, me ponen, recuerdo, siete mil pesos. Dominicano. Dice que para que uno se vaya a ensayar, tú sabes, ese grupo de antes. Y yo feliz de la vida que me están haciendo mi grupo. Entonces, cuando ya está armado el grupo, que lo van a firmar, la diquera, el Cholo me ofrece un 10%. ¿Del grupo? Sí. ¿Tuyo? Y él me decía, hay que dejarse engañar. Y yo decía, no, no, yo no quiero nada. De verdad, yo lo que quiero es que la gente me conozca. Yo no quiero dinero. Me gusta esta actitud tuya. Y yo, ok. Pero yo todavía estoy como mirando, porque recuerda que ya me sacaron de otro proyecto. Sí, sí, tú no, claro. Entonces yo digo, déjame cogerlo suave. Cuando yo vi que llegó un FAS, que era lo que se usaba antes, en vez de un e-mail, llegué a ese FAS diciendo, Vladimir Dottel, o sea, el diquero interesado por mí, ahí yo le digo, Cholo, yo me voy a dedicar mejor a terminar la universidad. Mi mamá quiere que en realidad yo le dé, ¿usted te acuerda? Que los viejos decían. ¿Qué diquero fue que mandó ese? BMG. BMG, claro, lo recuerdo. Un título, me dice, un título, le digo yo, Cholo, tengo que entregarle un título a mi mamá. Me dice, ¿Cuánto quieres? Y yo, no, no es dinero. ¿Qué cuánto quieres? Que no es dinero, bro. Entonces me dice, te voy a dar un 33. De los 10, un 33. 33, claro. 33 para mí, 33 para el otro socio. Y 33 para él, pero tú estás forzando porque tú sabes que tú eres tigre. Entonces digo yo, no, te voy a dar un 33. Digo yo, está bien. Y me dice, tú ves que era dinero, coño. Un tigre, Cholo también. Claro, pero al final de cuentas él se quedó como con un 70 porque después, el 33 nunca lo vimos porque siempre había una vaina. ¿Qué pasó entonces? Firman el contrato, firman con la disquera y sale el grupo. Sale el grupo, cuando sale el grupo que lo presentan en Radio Música en Puerto Rico, que es como una conferencia que hacen para la industria musical. Ahí debutaron. Ahí debutamos como para la industria. Para la industria. La radio y la prensa que lo ven, felicitan a la disquera y a Cholo y dicen, oye, el grupo está muy bien pero el que tiene que ir, el morenito, hay que sacarlo. ¿Cómo así? Ese no tiene feeling, hay que buscar a uno con carátula. No, yo no te puedo creer. Y Cholo se traía de la risa. Y ese es el dueño. Pero ese es todo, ese es que hace todo. Hasta el logo hice yo. Sí, sí, sí. Yo hice un plato en mi casa, en Villa Meya. Y hasta ahí yo todavía estaba bregando con... Con ese rechazo de los estereotipos. De los estereotipos. Exacto. Una cosa estupidísima. Que de hecho, yo, Joel, entiendo que me ganó un rechazo de mucha gente, de que Vladimir era pedante, arrogante, pero la gente tampoco sabe todo lo que yo venía arrastrando. De hecho, cuando subíamos a Tarima, mi ignorancia era tan grande que lo que a mí me encantaba en Tarima, en la cuarta canción, porque los legales salieron pegados y no podíamos cantar el show entero. Se almaba un lío a la cuarta canción. Yo estrellaba el micrófono. De la rabia que yo... Yo me creí, o sea... La impotencia. Y le estrellaba así como una forma de que mirenme aquí, porque toda la gente me decía que no. Y eso quizá formó la personalidad introvertida que tú tienes posterior de que después de tantos rechazos, ahora me pego, yo soy Vladimir, entonces ahora a mí hay que hacerme mi coro, mi turno. No, no, no. En otras palabras, si no estuviéramos aquí, yo te dije, a mí hay que... Ajá. ¿Entiendes? Correcto. Porque yo no fui una ni fueron dos. Te entiendo. Pero Dios me puso eso porque yo necesitaba ese aditivo. Claro. ¿Tú me entiendes? Quizás si no pasa eso, te quedas durmiendo. No, yo comencé a ponerme el caos en mi cabeza, yo voy a ser más duro que Joel. Ya. Y Joel va a tener que tú sabes. Ya. Y eso era yo caminando en la calle, de hecho, en Villamela me decían el loco por eso, porque yo iba caminando y tú vas a ver y voy a ser más duro que este y que este. ¿Dónde debuta el grupo? ¿El grupo? ¿Dónde debuta? Su debut. Fortaleza Osama. Ya. ¿Por qué? Con Ril Turril. Fue una locura. Ya el grupo sonando. Recuerda que cuando Legales sale, ya está la moneda pegada. Claro. Y ya nosotros estábamos de la gente que cree que somos muy yorkinos. Sí, sí, sí. Y con el flow que salimos... ¿De quién fue la idea de grabar ese video espectacular en ese momento en la Puerta del Conde? Doña Luis Jorge. Con las bailarinas, dichose de paso, de Ritmo del Sábado. Que estaban bonitas todas. Que era una locura. Que era una locura. Ahí fue una fusión interesante porque entonces... Y Jean-Louis hizo el video. Sí, Jean-Louis hizo los primeros videos ilegales. Bueno, Jean-Louis era un genio y nos dio ese flow. ¿Tú entiendes? Arranca entonces el fenómeno ilegal en ese momento. Sí. De ese disco se pegaron... Tú no fuiste a un casino. Toda la... Yo lo voy a contar ahora. Yo audicioné para ilegales. Real. Y me rechazaron. Hasta triple. Entonces cuando sale el fenómeno, entonces ahí sale Álvaro, entra Lenin, que era un flaquito, que era modelo, sale de una agencia de modelaje. De Robert Flores. De Robert Flores. Porque el grupo siempre tuvo la visión del tema de la imagen. Sí. Todo el tiempo. Esa hay que hacerla Cholo. Yo era más rabia. Fíjate que en los primeros videos yo salgo en Franela. Sí. Cholo no. Cholo decía hay que pegar arriba porque el de abajo siempre mira arriba. Es apiracional. Entonces, exacto. Entonces ilegales siempre fue un grupo como... No quiero usar la palabra como media... Clase media alta. Sí. Es que lo fue. Exacto. Lo fue. Lo que pasa es que fue tan bueno y fue tanta la pegada que el pueblo lo disfrutaba también. Exacto. Pero siempre se vendió como con un concepto... Todo el tiempo. Desde los videos, desde el flow, desde las canciones. ¿Por qué solo canta Vladimir desde el principio? Fue una estrategia para que no haya problema después porque este grupo se llama Ilegal y es mío y después si se pone a cantar otro viene el problema que se quiere ir que le van a hacer un grupo. ¿Quién toma esa decisión? Yo creo que con la pegada que tenía ya Proyecto 1 y la fusión interesante del merengue ram merengue house merengue hip hop no podía ver otros raperos y todas mis canciones. O sea, a mí me dicen tiene que hacer el álbum ya al vapor. Entonces yo tuve que crear todo rápido. Y lo hice. Fíjate que eso cambia ya cuando entra Juan Carlos. ¿Eso no fue ego en ese momento? ¿O había un poco de ego? No, yo estaba loco. Yo estaba en Belén con los patores. O sea, a mí me dicen tiene que entregar el álbum. O sea, yo no dormía. O sea, ahí no había ego. De que no, nada más voy a cantar yo porque yo soy el que va. El ego entra, yo te puedo decir, como hablando ya con acento, no en tercera persona, pero hablando con acento ya mexicano ya en el segundo álbum, en Rebotando. Rebotando, que fue otro palo. Tú me escuchas a mí diciendo está de pelos y hablaba de que pues ahorita vamos a entender. ¿Cómo fue? Eso quiero preguntarte antes de continuar. De un tipo de Villamella, de haber soñado todo esto, de no tener nada, a tener fama a estos niveles internacionales, a empezar a conseguir dinero. ¿Cómo hiciste esa transición en tu cabeza? Gracias a Dios tuve a mi madre al lado. Todo el tiempo. Porque es un camino de muchos hoyos en la música, tú puedes caer en droga, en cualquier clase de vicio, mujeres y los nuevos amigos. Entonces, los ilegales están pegados, pero yo estoy en Villamella, en Buenavita, bebiendo cerveza con los panas, sin camisa. Y ellos están diciendo, mire, te loco, de que pegado. Pero es verdad que hay cosas. Entonces, a mí siempre me vieron como el Vladdy. Claro. Pero los ilegales estaban en Casa de Campo, con la familia X, viviendo la vida loca. Venezuela, Colombia. Yo cuando tenía mi momento de compartir, era con los panas míos de Villamella. Entonces, no sentía esa... Esa diferencia. Esa burbuja que la artista se pone loco. Señores, uno se pone loco. Tú tienes un estadio de 60 mil personas y todo el mundo detrás de ti y no sé cuántas mami detrás de ti y todo el mundo adulándote y tú siendo un carajito, pues te vuelves loco. O sea, yo siempre tuve claro. De hecho, los ilegales estaban pegados. Yo andaba en un Corolla con tapa de bocina normal y los otros ilegales andaban en Andacol con un aro, con música. Yo no. En ese momento sigue Proyecto 1 Pegado. En ese momento estaba Sandy Papo. Entra Sandy Papo luego. Entra Sandy Papo, exacto, pero que entra en la misma corriente. Sí. Luego también tú haces otro grupo que estaba a la Gatica, Factor X, diversificando ahí. Siempre tuviste una mente de empresario grande. Se empezó a dar como una competencia entre ese tipo de grupo. Éramos enemigos. Todavía hay cosas, pero éramos enemigos. ¿Por qué? ¿Por la competencia musical propiamente? Eran ego, eran otra época. No es como ahora que hay colaboraciones. Sí. No existía en la colaboración. Tú y Sandy Papo no eran amigos. Enemigos. Sandy subía, él subía, hay un grupo por ahí que no tiene visa, pero tiene divisa para comprar premios porque nosotros ganábamos todos los premios. Todos los premios internacionales, ¿verdad? Nosotros éramos un combo con papas grandes. O sea, nosotros teníamos todo un, como digo yo, o sea, la música de ilegales, la imagen de ilegales, o sea, la imagen, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Sandy Papo andaba en franela, cosas, entonces. Pero pegaron feo ellos. Muy feo. ¿Se la diste? Cuando se pegaron, aunque no sea ellos, tú dijiste mierda. Claro que sí. La están aplicando. Claro que sí. No, ellos la aplicaron muy fea. La aplicaron fea. Un país como Chile tuvieron siete ticos platinos. Sí. ¿Te entiendes? Pero girando, ellos tenían unos ilegales. Yo, el que tú veas los ilegales entrando por ahí, hay que míralos. Sí, es verdad. O sea, eran unos tipos que impresionaban. Era impresionante. Era impresionante. O sea, eso yo le digo a los muchachos de ilegales nuevos. Digo, señores, yo mismo me encantaba estar en un sitio y decirle, Jason, arrancan para acá y vengan para acá. Claro. Porque esos tipos entraban, entraban como con un aura y una magia. ¿Nunca se sanó esa relación con Sandy Papo y con Maggi? ¿En ese momento? ¿Nunca? Sí. No, en ese momento no. No. Ahí era... Mira, hubo un momento que estábamos en Bolivia y en Bolivia me dice mi madre, eh, Blady, hay un problema que Sandy Papo quiere, le dice al empresario que usted tiene que cerrar y el empresario quiere que yo cerrara y yo le dije, no, no hay problema. Nosotros abrimos porque en ese momento se usaba que el que cierra el duro y yo le dije, no, él pagó y yo en Bolivia, imagínate, yo abro. Yo, él, hicimos el show, ¿verdad? Y después que terminamos el show, yo lo volví a empezar de nuevo. En el estadio, yo volví a empezar el show de nuevo y ya la gente, ya cuando está la gente ya cansada, Sandy Papo incómodo, entonces Sandy sube, ya la gente... Jalta. Jalta. que se lo hiciste desmantada. Comienza ahí, al otro día está Sandy Papo peleando que él quiere abrir ahora. Y él, no. Ahora voy a abrir yo. Yo sigo abriendo. Entiendo, entonces había, había, había también con Proyecto 1, el mismo Maggi tenía una cosa con nosotros porque recuerda, nosotros salimos por ello. Exacto. Y venían entonces y entonces nosotros lo superamos. Ellos dicen que no, ellos saben que yo lo respeto mucho, pero en realidad cuando sale ilegal es que se arma como la revolución del Merengue House. Porque ellos venían ya con álbumes anteriores muy pegados, pero se arma, todo el mundo quería un grupo de Merengue House, después sale Fulanito. ¿Qué decían los merengueros tradicionales en ese momento? Cuando subiste el movimiento. Que eso no era música, que eso no iba a durar, que eso no era una porquería, que no tenía calidad. Sin embargo, estábamos adelantados al tiempo y la música de nosotros ha perdurado en el tiempo. ¿Tú me entiendes? O sea, se equivocaron mucho. Hubo un acontecimiento grande que fue Viña del Mar. Sí. Donde iban artistas, o donde van todavía, artistas de súper nivel. Sí. Es el festival de música más grande latinoamericano de todos los tiempos. Sí. Y vimos a un grupo ilegal en Viña del Mar. Sí. Con ustedes lo llamaron para eso, ¿ok? Eso fue una locura. Bueno, tú lo buscas. A mí se me va a la voz en la primera canción de La Emoción y yo comencé a llorar antes de subir a Tarima porque yo no lo creía. Viña del Mar, igual no creía cuando fuimos a... Siempre en Domingo con Raúl Velásquez. Sí, claro. Eso fue una locura. Señores, metes en México. Es que se metió en México. O cuando fuimos a Brasil y estuvimos en Brasil con Suiza. O sea, eso era una locura. ¿Tú me entiendes? O sea, los estadios que hacíamos en Perú, en Ecuador. O sea, eso no era fácil. Correspondía la pegada internacional y la pegada aquí con la entrada de dinero. No. No era equitativo. ¿Por qué? No, no. Cholo no pagaba en una sendilleta, ¿viste? Iba en el avión y te toca tanto. Entonces, por eso... Porque hasta ese momento todavía Cholo era dueño del 33%. Sí, pero truqueaba porque era el 33%, pero él cobraba después de un 20% por la oficina. Entonces, al final de cuentas a mí me daba chele al señor inversionista que era Jafé Peña. Nunca había dinero. Por eso que Jafé Peña decide vender y yo lo compro. ¿Tú le compras la parte de él? Por favor, véndemelo. Entonces, cuando lo compro, ¿cuánto te costó? Lo compro un par de pesos cómodos. Pero estamos hablando de que millones. Me imagino que eran millones porque eran dólares. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, se lo compra el nombre de mami para que mami entre con la presión. Al ruedo. Sí, entonces mami entra con la presión. Y ya ustedes son dueños mayoritarios. Sí, y comienza a decir el libro de contabilidad a Cholo. Y Cholo, ¿qué es eso? Entonces, ahí comenzaron los problemas. Ahí fue que empezó entonces la oficina del quinto centenario. Exacto. Ahí fue que me rechazaron. Eso yo lo cuento ahora. Ya supera. La doctora Nacimo tiene una presión. No, no profesor, porque es que eso es parte de mi historia. Yo no me puedo morir sin hacer una gira muy ilegal. Oye, pero eso vamos a hablar ahora. Yo espero que tú no digas como que yo vi los otros días a un señor ahí diciendo que iba una vez a la ilegal y yo lo llamé con un contrato millonario. ¿Quién es ese? Que él tenía el puesto de Jason. No, 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 porque tú sabes que lo mío es natural. ¿Eh? Lo mío es natural. No, pero tú lo viste eso los otros días. No, tú me vas a contar eso ahora. Entonces, entra tu mamá y empieza, estamos hablando de qué año, sale entonces este señor, tú le compras la parte. Sí, ahí mismo el tiro. Entonces, mami entra y él prácticamente el último cholo fue alto de chabón y le gale con ocho meses formado a ese chabón, papá. Me acuerdo. Fiesta caliente, porque Cacicampo como que asumió a ilegales. Claro, era el grupo como de... Sí, de los jevitos que era entonces, de los que es popi ahora. Es verdad, ¿y por qué sale Cholo? ¿y bajo cuáles condiciones y cómo sale? No, a terror, a punto de pistola casi, o sea, porque yo decido no seguir en el grupo, eso la gente no lo sabe, yo comencé a llorar a un carajito, yo lo que quería estar tranquilo. De tu propio grupo. Sí, yo me voy, entonces ahí la disquera me comenzó a presionar, por eso que hay un delay. En ese momento tenían dos álbumes. ¿Un solo? ¿El primero, en La Mira? No, se llama Ilegales. Ilegales, claro, en La Mira viene después. El segundo, que es rebotando, hay un delay, no sale, no sale en el tiempo y tiene que salir, porque con el tiempo, con el problema que yo tenía con Cholo, yo he decidido no seguir la carrera. ¿Y qué pasa entonces? La disquera comenzó a obligarme, después me vendo de un sueño que me dice que lo sacó y que le entregue el álbum, entonces es que yo hago ese álbum rebotando, que para mí es el álbum más importante que tenemos. Sí, ¿y por qué? Hay que están unos palos que son duros, ahí está, mira, está aquí, está aquí. Ahí está una canción que le agradezco mucho porque nos cambió al pop y nos cambió la imagen, ¿te acuerdas que ilegal era tropical? Aquí salimos con una imagen pop que se llama Sueño Contigo. Cada noche fue que el video fue una locura. Es lo que te digo, nos cambiaron la imagen. Todo completamente, sí, lo recuerdo, una imagen espectacular que para ese momento también, es más, ese video se podía hacer hoy. Es más, te voy a contar algo que nos pasó en el video para que tú veas lo que es la ignorancia, que es la ignorancia atrevida. Cuando yo llego al video de Sueño Contigo, recuerda, ya estamos pegadísimos, en 1998, pegado feo, pegado feo, que el último video que graba Jason, cuando yo llego, que yo veo esto, que me están poniendo un saco de rayas, así como de gángster, yo digo que no, que tú no te vas a poner esa vaina, que no te vas a poner eso, y ahí yo estoy pegado, yo estoy hablando con acento, y me dice el director de arte, Vladdy, yo quiero que tú veas lo que estamos haciendo para ustedes. Recuerda que nosotros éramos tropical, playa, rumba. Lo que estamos cambiando. Yo lo siento, está cancelado, y todo el mundo, lo que dice la artista que está pegado, es lo que va. Claro. Cancelado. Yo con 20 gente a la diquera detrás, vámonos, y cuando no vamos, el señor me dice, Vladdy, solamente regálame una foto, oye una foto, sí, nada más ponte aquí al frente. Y yo te voy a hacer una foto con la chaqueta. Era la chaqueta y un cuello tortuga como el de cotorra. Cuando viste la vaina. Cuando el tipo me va a decir que tiene la foto y me grabó un pedacito, que él me dice, mira, gracias, o sea, como ya cancelaste, que yo veo eso. Tú sabes, cuando tuve una vaina que tú, pero no sabes qué edad. Sí, Que tú te ríes por el... sí, 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 qué maldita vaina está dura. Ya estamos aquí. Pero no quise hacerla. Claro, ya estamos aquí. Ya que estamos aquí, pero me da pena. Está bien, vamos a grabar. Vamos a grabar. Mentira, es que yo estoy emocionado. Ese tipo, recuerdo que el año después era el encargado de hacer la gira a Madonna. Wow. O sea, porque ya en ese entonces ya Ilegal está esa canción la hace Roger Sánchez, que le estaba trabajando también a Madonna. O sea, ya el grupo está a un nivel... Other level. O sea, la disquera ya está buscando el lado americano del sello. sí, sí. Entonces, yo no lo estaba entendiendo y gracias a Dios esa canción nos cambió completamente. completamente el flow, o sea, a un estilo más pop. Claro, que era lo que estaban matando en ese momento. Y yo dije, aquí hay Ilegales para rato. Ahí empezó la revolución del pop. Ricky Martin, compañía. No, ahí estaba. Nosotros nos encontramos con Ricky en Premio Meres de México. Y bueno, le ganamos esa noche con La Morena y estaba todo el mundo loco. Bueno, tenemos portada con TV Novela, con Shakira. Sí, 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 lo recuerdo. Era una locura. El grupo estaba... Entonces, nos quedamos en por qué salió Cholo y cómo salió. Sí. Ah, al final de cuentas dije que no podía, me engañaron. Entonces, cuando hago el segundo álbum, dice la Iquera, no pudimos sacarlo. Entonces, ahí yo me siento frustrado, engañado. Entonces, yo dije, que Cholo te dio un número. ¿Para comprarle? Sí. Y Cholo tiró en ese entonces 145 mil dólares. Que era un dineral. El dólar estaba 16. Sí. O sea, que era uno cuarto. Pero yo no lo tenía. Claro. Oye, yo agarré, cogí un préstamo en la Iquera. Yo creo que fue de 75. Un adelanto. Le dijiste, adelantéme tanto. Sí, y cogí otro, como 50 de otra vaina del publishing. Porque yo era dueño del publishing. Correcto. Aunque era un carajito, ya tenía la visión de que. Sí, 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 desde el principio. yo no lo creía. Yo no lo creía cuando le dije, tengo el dinero. Y cuando le hacemos negocio con él, que no lo vende, él me dice, él me llama, y se burla de mí, porque en ese momento sacamos taqui-taqui. Claro. Y se burla. Y me dice, es verdad que tú eres un ignorante. ¿Cómo me diste todos esos cuartos por esa mierda de grupo? Si tú sabes que eso no va para ningún lado sin mí ahora. Y mira ese taqui-taqui porquería. Entonces el taqui-taqui salió un poco débil, porque acuérdate, duramos mucho tiempo sin taramos. Correcto. Y a mí me bajó un frío, se me hizo un hoyo aquí, un hoyo de sonido que hay allá arriba. Mierda. Y dije, wow. Y Cholo burlándose. Y yo con... Dudaste en ese momento, mira, que yo sé este tigre tiene la razón. Sí. Y puse un huevo. Sí. No dudé en el momento cuando hice el lío. Sí, no después. Pero cuando yo veo que el taqui-taqui sale bajito de sal, yo dije, no llevó quien no traba. Entonces, yo lo burlándose, yo todavía sigo siendo un carajito ignorante y él, no va para parte, no existía esto que ustedes tienen ahora, que son de las redes. Sí, sí, sí. Y yo dije, coño. Que se joda. Me jodí. Y es la canción muy importante que tiene ilegales. Wow. O sea, es la canción que abre y cierra el show. Ya tú pasaste entonces ahí tú y tu mamá a ser completamente dueños del grupo. Sí, exacto. Entonces, ahí viene ya una responsabilidad extra porque el trabajo que hacía Cholo. No, fue peor porque recuerda que en ese entonces no existían las redes, entonces te contrataban por el CD. Sí, exacto. Entonces el CD decía el nombre de contrataciones. Cholo Brenes. Entonces cuando tú llamabas decías, el grupo se desbarató. ¿Cómo va a ser? Pero está pegado. No, mira, pero Proyecto 1 está aquí. No te creo. Entonces vendía Proyecto 1. ¿Quiere decir que Cholo conspiró posteriormente? Yo duré par de veces sentado en mi casa, así para que te lo sepan. Sentado. Y yo decía, yo no te puedo creer, Bladie. Te lo juro. Fue una cosa de loco, de loco, de loco. Y mami tuvo que comenzar a llamar. A decir, bueno, el grupo. A ver igual, a empezar. ¿Quién está en Santo Domingo? Joel, Joel, hola, soy yo. Ay, el grupo existe. Me dijeron que, o sea, a ese punto. Guau, viejo. fue difícil, pero lo logramos. Y años, después hicimos la pase con Cholo, o sea. Antes de morir. Años cerca y él se equivocó. Sí, sí, claro. Cálculo mal. Yo me hubiese quedado tranquilo. Como una FP ahí, tranquilo. no lo vendo. Yo llamo cada tres meses. A ver cómo va la cosa. Para que me deposite. Sí, sí, es verdad. ¿Tú me entiendes? Es verdad. Entonces, sale Cholo de la escena, este álbum rompe, lo recuerdo, que eso era una vaina, una locura, y ahí viene entonces la muerte de Jason. Sí, la muerte de Jason en el momento que nosotros estamos en la ola. Porque recuérdate que el primer álbum es una inversión en promoción y colocación. Correcto. Aquí es que ya estamos para recoger. Ahí ya estamos vistiendo de Versace, de, o sea, ya estamos, ya se le ve el flow. Claro. Ya tú tienes acento hablando. Y este segundo disco era para salir de gira, recoger, y a ganar dinero. Y ya estamos como con ese flow, ya estamos, entonces, siendo unos carajitos que estamos pegados, entendíamos que podía llevarnos el mundo por delante. Y cuando Jason tiene el accidente, nos íbamos esa madrugada para México. Que de hecho, esa decisión mía, por yo quererme quedar con Jason, de no ir, nos costó la Plaza de México. Wow. Nos costó. Porque ese era el momento en que ustedes tenían la oportunidad de entrar en México. No, no, ya habíamos entrado, lo que pasa es que era un evento masivo de la radio muy importante y entonces la disquera me dijo, tienes que venir y yo dije que no. De ahí para allá el disquero, el disquero, el disquero de nosotros allá lo vetó. Dijo, no quiero ir legal aquí. Entonces de ahí casi se, bueno, se jodió la carrera de mí para allá. ¿Por qué se accidenta a Jason? La verdad, hay muchas versiones, hay muchos rumores. ¿Por qué se accidenta a Jason? ¿Qué pasó? Mira, lo primero que te voy a decir es que Jason no tomaba. Que eso era una de las teorías que había. Sí, no tomaba. Que quizás estaba borracho, no tomaba alcohol. No tomaba alcohol. Se dice que era por no tener el cinturón. Para mí, mi conclusión, siendo realista, aunque nosotros hicimos una campaña para que el joven usara el cinturón, para mí él murió por el cinturón. Tú me dices, ¿por qué, Vladi? Jason era un tipo de seis y dos, yo creo que era. Entonces, en ese entonces, él tenía enoques, era un alcohol. Entonces, él le quitaba el, ¿cómo se llama? El reposacabeza. Sí. Que en ese entonces, su sádica, para que sea de que race. Y él tenía la vaina con aro. ¿Le gustaba correr? Sí, él le gustaba correr. Ok. Entonces, cuando él va cruzando el puente de Duarte. ¿A qué hora? Era tarde, él salía de una novia que tenía ahí por los minas, qué sé yo. Entonces, cuando él pierde el control del carro, para mí, esta es mi cosa. Por eso es que no le pasa nada al que está al lado de él. Él iba con una persona. Sí, salió caminando y normal. Se guayó. Sí. Para mí, choca y casa el cinturón. Te devuelve con una velocidad fuerte. Claro. Como no tenía el reposo a cabeza, se denuca. En vez de denuca, es porque el tipo es alto. Es la séptima que se da. Se rompa. Ya, aquí. Entonces, para mí, él regresa a este peso, de eso un altísimo fuerte, y se rompe, se parte la séptima. Entonces, ahí, él está caliente. Mi mamá me llama. Jason tuvo un accidente. ¿Cómo así? Mami, yo estoy durmiendo. Sí, estoy aquí en la... Darío Contreras en el piso estaba. En el piso. Claro, porque lo que lo encontraron, lo llevaron a lo más cerca. Sí, pero que a Jason, aparte del golpe, lo tiran en una camioneta. Hubo negligencia, entonces, de movimiento. una gente accidentada así, no se puede mover. Pero es una camioneta, por eso, porque no hay ambulancia. Después te tiran en el piso, porque no hay camilla. Entonces, cuando pasa todo eso, mi mamá dice, yo voy a firmar unos papeles y me los llevo. Y firma los papeles y se los lleva para la UCI. La UCI. Yo soy el que los recibo en la UCI, y los sacamos. Ya tú está esperándolo ahí. Sí, y él me está diciendo, contra el coco, no me siento, los pies. Digo, yo no te preocupes, que eso es normal, porque a mi hermana le pasó, porque lo vemos bien. El tipo está hablando normal. Era la red después que se le fue. El tipo está hablando normal. Normal, y contra el, pero no se entropea, loco. Digo yo, loco, usted quédate. Nos vamos para México, tú sabes que yo soy rumba. Uno... En Chercha. En Chercha. Lo dejo ahí, y cuando yo estoy saliendo, mi mamá dice, pero espérate, que le van a tirar una placa. Y yo, no, pero que tengo que hacer la maleta, que nos vamos. Y en ese tiqui, tiqui, que tiran la placa. Pero en ese no vamos, ya tú sabías que él no iba. Claro que no va, porque... Está accidentado, pero está accidentado, va a recuperarse. ¿Quién iba a pensar? La muerte de Jason, Joel, tú no se lo deseas, ni el peor enemigo. Porque este padre, que está diciendo, coño, qué vaina, no siento los pies. Fue muriendo poco a poco. Ya no podía mover los brazos, podía mover esto. Ya no podía hablar, porque lo tuvieron que hacer. O sea, fue una vaina tan difícil, que yo recuerdo que la última vez que lo vi, yo le dije a mami, yo no puedo volver. Yo no puedo ver a Jason así de nuevo, porque ya no podía ni abrir los ojos. O sea, duró 30 días, muriendo poco a poco. Poco a poco. Y yo le dije, yo no puedo. Y mami le decía, Jason, pero mira, habla de que una vez te abren los ojos, por lo menos. Y él intentaba. Y yo decía, wow, Dios mío. Y eso muere, dicen, 20 años. 20 años de edad. A mí me cambió la vida. Y ahí tú estabas viendo dos cosas. Primero un amigo, postrado en una cama. Y parte esencial de tu proyecto. O sea, era una combinación de dos cosas. Era una combinación, porque la gente no sabe, que nosotros ya éramos familia, porque en esos años, dormíamos en habitaciones dobles. Dos en una y dos en otra. Sí. Y tú siempre estabas con Jason. Entonces, o me tocaba con Lenny, que era como que nos llamábamos más vaina, o algunas veces me tocaba con Jason, porque Jason peleaba con el otro, porque tú sabes que un grupo siempre... Siempre hay problemas. Y que de gira, pero nosotros llevábamos dos o tres meses sin venir a la república. Entonces, fue un hermano. A mí me cambió la vida. Yo me fui a Miami por un par de meses. Dejé el grupo. O sea, dejé el grupo. A raíz de eso dejaste el grupo. Sí, sí. Fíjate que después de la muerte de Jason, el frente cambia. Sí, completamente. Recuerda, ya que eso fallece, tengo que hacer el video de dame de eso, dame de eso. ¿Qué tengo, Petit? Y si tú lo buscas, tú te das cuenta que ya no hay química. En el video, yo salgo sin los dos, que es Rafi y Lobito, y ya yo no quiero ni verlo. O sea, ya yo estoy cumpliendo con la tiquiera obligada. Para entregarle. Y cuando entregamos, ahí me reseteo, y cuando tengo que hacer ya el próximo álbum, que aparte que hicimos legal en Live, en Rotella Aragua. Yo tengo ese disco. ¿Tú tienes el disco? Yo tengo ese disco. Una cosa espectacular. Ay, es que es una locura. Lo de Jason, de hecho, lo que te decía ahorita, vi un testimonio de una persona hablando de eso, de Jason, de que Dios le dijo como que ese era el puerto de él, de Jason. Y yo decía, ¿cómo la gente...? ¿Puede traficar con algo así? Coño, ¿cómo la gente juega con la fe del otro y inventa cosas? Como a mí... O sea, tú decís que no, que el puerto de Jason a mí, Dios me dijo, quítate. Porque va a pasar tal cosa. Que va a pasar tal cosa. Y Jason está, dice, al lado de Dios. Y ese es mi testimonio. Y hay gente, tú sabes, lo de Jason fue una cosa que todavía me afecta. No te voy a hablar... Todavía, todavía el día de hoy piensas en eso. A mí me afecta y eso, yo tengo una cosa bien chula que yo borro, pero hay cosas que yo no puedo borrar. Y esa es una de ellas. Esa es una de ellas. Yo no puedo borrar como nos desmontamos de la ambulancia. ¿Lo lloraste? ¿Como amigo? Mucho, mucho. De hecho, lo que hicimos después de la muerte de Jason, yo no podía. En tarima, suerte que, que no como ahora que tú grabas, te graban, yo no podía. En tarima, recuerda, como yo era que rapeaba, yo no podía. Y todo el mundo llorando, yo no podía. Fue algo que nos marcó y nos cambió para todo. Yo recuerdo que le dije a mi madre, vamos a donar de la ambulancia al Darío Contreras y después de la ambulancia regalamos camilla porque nosotros lo vimos. Que no había condiciones. No había condiciones. Claro, en esos años era mucho más pecar la cosa. El grupo cambia radicalmente en ese momento y vienen muchos cambios porque por primera vez tú le das la oportunidad a otro miembro del grupo a que cante y tenga protagonismo que es el caso de nuestro hermano Juan Carlos. Sí. Cantantazo y que fue una gran adquisición para ilegales. Sí. ¿Cómo llega Juan Carlos al grupo? ¿Te acuerdas cuando hablábamos cuando yo tuve el rechazo que era el partito feo que nadie me quería? Sí. Ok. Juan Carlos le pasó algo parecido. Juan Carlos no clasifica para ilegales por feo supuestamente. A mí me llega un casé de ese casting. ¿Qué fue el casting de Jason? Buscando después de la muerte de Jason los integrantes que ahí fue que a mí me guayaron. ¿Ahí fue que te guayaron? Yo pasaba 100 libras mojados. Ah, pero tú no fuiste que comenzaron a darle una de esta nota. King. Decía King. Yo ni siquiera mandé el demo cantando. Yo mandé mi foto. Fue en flow. Yo trabajaba en la Gua limpiando y me gané uno cuarto y fui a Fotodavite. Fotodavite hizo mucho. En la lingo. Señores, gané esto. El casting de ilegales fue anunciado en toda televisión nacional e internacional. Sí, sí, sí. Si cantas, bailas y tienes más de cuántos años esa es tu oportunidad. El casting para el grupo ilegal. Señores, yo vi esa vaina y digo bueno, ahora es. Mi mamá trabajaba en la Gua limpiando, le hice seis meses a la Gua me gané como 30 mil pesos sesión de foto en Fotodavite con mi pelo en los sobacos y de todo. No, relax. ¡No, relax! Gato mi vaina en Fotodavite y yo fui a llevar esa foto yo mismo a la oficina que ustedes tienen en el quinto centenario. ¿Y no te hicieron caso? Porque yo era un chamaquito y yo tenía que 15 años, 16 años puede ser, 17. Sí, algo así. Lo llevo, pero mano, yo no estaba ni de agua de azúcar. Mi espinilla, mi bigote, ese bigote que te salió al principio. Sí, sí, sí. No me asesoraron en la imagen en ese momento. Llevo la vaina y todavía estoy esperando la llamada. ¿Tú sabes que pasaron muchos amigos de nosotros por ahí? Claro. Me lo cuentan de tarde. Hasta Raulito... Claro. No, que yo fui. Sí, sí, sí. Me guayaron ahí. Entonces, cuando tú escuchas el que hace de Juan Carlos, ¿qué pasa? Yo digo, me gusta esa voz. ¿Quién es ese? Entonces, Juan Carlos, ¿qué pasa? Y me dice el director. No, no. Ese tipo es feo. Tiene la cara llena de hoyos. No está de nada. Pero, ¿qué me gusta? ¿Cómo suena? Me dice, no, no, no. Los que clasificaron fueron estos. Pero yo quiero verlo. Porque recuerda que yo también venía con ese rechazo mío. Claro. Entonces, cuando yo lo veo, yo lo veo abollado. Está abollado, Juan Carlos. Estaba listo. ¿Quiénes habían quedado en el casting? No recuerdo, pero habían quedado esos entonces. ¿Te acuerdas que se usaban de qué modelo y vaina? Sí, porque en ese momento entró un boricua también. Sí, pero el boricua viene por Amariles, hermano. ¿Qué fue que me lo manda? Me dice, mira, Blady, entonces, ¿quiénes fue que quedaron aquí en ese? En ese fue Juan Carlos. Sí. Y recuerda que seguía El Lobito todavía. El Lobito todavía. El Lobito el sobreviviente. Que nunca cantó. No, El Sobreviviente. Pero es lo que hacía mucho bulto. Y tenía el dominio de... Sí, sí, sí. Recuerda que él era locutor. Sí, animaba y el público. Exacto. Y la va, no, por él se pone el teo aquí y esto, qué descarado. Yo quiero una pela, El Lobito. Y yo tenía un problema más grande. Porque yo, con el medio escénico yo no podía hablar. Entonces, él hablaba. Él es el que hablaba, tú. Pero a mí me quillaba cuando se ponía la pela, que hice viendo yo que él no cantaba y Henry García para otra. Toño, no. Sobre obreco. Sí, vaina Juan Luis. Entonces, cuando tú dices, yo quiero ver a Juan Carlos y llega este tipo abollado. Lito en la lona. En el trato de Marta lo ven bravo. No, no, no. La auténtica Marta alemana. Bueno, de Granado, como dices aquí. Sí, sí, de Granado, de Granado, de Granado. No, 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 de Jaina, directo de Jaina y ya tú sabes. Pero qué maldita voz. Cuando lo vemos, yo digo, está difícil. Y lo que hicimos fue, de una vez, lo pusimos como un vaina de baile. Un asesor de imagen a bailar, a bailar. Hace muchos ejercicios porque estaba medio choque. Y la primera canción que grabó se llama Solo Tú. Esa canción, yo recuerdo que le dije, tienes que cantarla con acento. ¿Cómo así con acento? Como que tú no puedes pronunciar bien el español. Exacto. Oye, es para que tú veas cómo era que yo manejaba la vaina. Tú estabas dirigiendo voces ahí. No, no dirigiendo. Él no entendía que yo quería que, porque hasta eso tenía un caché. O sea, que tú creas que el tipo casi no habla español y está cantando. Exactamente. Entonces, tu recuerdo llega con una historia más fuerte porque ya él participó en el disco en La Mira. Sí, 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 claro. ¿Entiendes? Sí. Y después en el live que hizo una canción de Juan Gabriel. Correcto. Pero donde él rompe. Que ahí en ese live fue que ese muchacho demostró la cualidad de vocales. Sí, también. La cosa impresionante. Sí. Tipo, suena ahí. Yo te voy a hacer un cuento. New York City. En ese live entró un cuarto integrante porque estaba el Boricua. Estaba Juan Carlos y estaba yo porque ya Anthony lo hubiéramos sacado porque estaba demasiado rabioso. Al Lobito. Sí, estaba de rabia. Y Rafi que andaba de psiquiatra. No, hace rato que lo hubiéramos sacado a ese. Al Lobito, ¿por qué lo sacaste? Porque ya estaba loco. Era inagüentable. Sí, inagüentable. ¿Y no es que yo? No, pero él sabía que estaba fuera de órbita. ¿Tú entiendes? Pero en ese show, el cuarto integrante duró prácticamente 48 horas. ¿Por qué? ¿Quién era? No te voy a decir. No, tienes que decir. Dime quién era. 48 horas. No, dime quién era. Mira, y te voy a decir, es más, si tú hubieses estado ahí, tú te quedas. Tú dices en el show de Live. Live. Él entra, va a ser el cuarto integrante, tiene ya el traje, la vaina, el blanco. Ensayado y todo. Pero cuando yo lo veo, digo, a ti te falta un tigreaje. O sea, que yo buscaba, entonces ya yo vengo con los ilegales duros. Tienes que pintarte los cabellos de rojo. ¿Cómo así? Y el tipo barajándome el cabello de rojo, de rojo, de rojo, de rojo. Para no casarte el cuento, el ensayo general en la mañana, con la ropa, con todo que lo grabamos, el tipo está ahí. Con nosotros. Y hace el show y hace un homenaje a Juan Luis de Bachata Rossi y la vaina. Y en dos horas antes subí el tarima y me digo yo, no va para tarima. O sea, tú sacaste el cuarto integrante de ilegales dos horas antes del show. Dos horas antes o tres como mucho. ¿Quién era? Dos amigos después de nosotros. Pero no importa, porque si ya pasó, no importa. ¿Quién era? No, que ya pasó, porque él todavía me dice a mí, vaca loco. ¿Por qué me sacaron? ¿Pero quién era? Digo yo, ¿Por qué no te teñiste, cabrón? ¿Pero quién era? Porque dime una cosa, un tinte rojo, ¿qué iba a pasar? ¿Es artista el tipo hoy? Sí, sí. ¿Pero quién es? Mi hermano, hermano mío. Pero dilo. ¿Pero cuál es el problema? No, pero aquí... Manny. No, Manny es otro hijo de nosotros. Sí, yo sé eso, yo lo sé. ¿Pero quién era? Dani, Dani. ¿Cuál Dani? Daniel Santa Cruz. Daniel Santa Cruz. ¡Wow! Que venía de Masá. Claro, Masá. En la lona, Masá. Sí, él era muy tímido. Échame un besito suave. Ah, no, pero tú perdú. Yo creo que ni ellos se acuerdan de esa canción. Sí, Masá. De Granado. No bailaban. O sea, estaba en la lona. Pero, mierda, Daniel Santa Cruz. Y entonces, ahí seguimos tres nada más. Recuerda que ahí que viene después el álbum On Time. Ajá. Y yo tengo que hacer tus recuerdos y engañar al disquero. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia de tus recuerdos? Un tema que fue otro cambio para ilegales. Porque vino... No, lo que pasa es que mi disquero ya no quería canciones de nosotros. Entonces, estaba pegado Samba y Fall. Claro. Y decía, tú ves, es un grupo. Y digo, mira, escucha el nuevo álbum de ilegales que se llama On Time. Y él me dice, no me interesa. Oye, pero, ¿ya está producido? No me interesa. Samba y Fall con Omar Alfaro. Vida. Entonces me dicen, mira, eh. Yo vuelve a mis fantasías. Esto es un palo. Samba y Fall, Omar Alfaro. Eso siempre... Eso siempre... Sí, sí, sí. Boy Wonder, ya se fue. Eso es un palo. Y comienza a comer. Me dijo, sí, pero ya yo he vendido millones de copias aquí. Coño. Entonces me hablo, escúchalo por lo menos. No me interesa escuchar nada por dominicano. Me dice. Digo yo, wow. Loco. Dice, si no, un Omar Alfaro, un Quique Santander, yo no escucho nada. Me voy para la República. Te soy honesto, yo quería dar un sillazo. Lo que pasa es que en Miami, yo dije, mis hijos, ¿no caen presos? Claro, sí, sí, sí. No, yo pensé caer presos. Sí, sí, sí. Porque si aquí en la República, tú le das un coñazo delante del juez, no pasaba nada. Sí, 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 sí. Y yo regreso aquí a la República, entonces yo tenía una canción, le digo al maestro, guay, guay, no quisieron escuchar el álbum de nosotros, estoy frustrado, ese desgraciado. Y yo tenía una canción que estaba en el álbum, que era como vallenato, como merengueja, y dije, ¿y quién diría que por su amor yo me perdería? ¿Y quién diría que por su amor es lo que sería? Y digo yo, ¿cómo sonaría esa vaina en bachata? En balada. En balada. ¿Y quién diría que... ¿Tú crees? Vamos a hacerlo. Pero cuando lo hacemos, Juan Carlos, que es tremendo cantante. Tremendo cantante. Tu recuerdo. Cuando yo llego a la disquera. O sea, graban tu recuerdo. Sí. Llego a la disquera de nuevo. Tres semanas después, que se yo. Normal. La disque es pena. La letra es tuya. Sí. Uf. Qué pena lo que te hicieron, lo que te hizo el jefe. Yo no, ¿qué te trae por aquí? No. Tengo esto. Le dije a Omar, mi amigo Omar Alfano. No. Que... Sí, así mismo. Que Omar... Y él me regaló una canción. ¿Qué Omar Alfano te dio una canción? Sí. Mentira. Sí. Vamos a escucharla. Entonces me meten de una vez a la sala de conferencia y comienza esa canción. O sea, que tú tuviste que engañarlo para que te crean. Yo le di una maldita engañada porque después me pasan a la oficina de él. El tipo hasta me besa. Me dice, papi, esto es... No, no, escucha. Me dice, Digo Omar Alfano, te regaló una canción. Y yo le dije, sí. ¿Y cómo así? Sí, él y yo somos amigos y le expliqué y me regalaron una canción. Pero es un palo. Sí, es un palo. Cuando suena la canción... Se volvió loco. Antes de... O sea, cuando la canción está empezando y una vez que vaya... ¿Quién diría? Dice, hijo de puto Omar Alfano, qué palo. Esto es una canción. Esto es un compositor. Y el tipo comienza a hablar y yo así. ¿Pero te gusta la canción? Me dice, ¿qué sí me gusta? ¿Cómo? Eso es lo que va. Me va a meter plata, Vladi. Llama a Omar Alfano, la secretaria. Llama a Omar Alfano. Y yo, pero un segundo, pero te gusta. Vladi, yo te voy a demostrar lo que vamos a hacer con tal canción. Llama a Omar Alfano. Guau, que Omar Alfano... Es un perestrella. Esa canción es mía. Diablo, mira, yo era un fresco antes, sí, porque mira, al presidente de una diquera, tú decíle después engañado. Engañado. Digo engañado es porque ya tú te aseguro que el tipo te ha vuelto loco. Sí, pero tú sabes la quilla que soy ese tipo. Se quilló entonces. ¡Oh! Me engañaste. No engañaste, no, se queda así. Llama aquí que alguien que le cambie la letra. Entonces ahí mismo, el A.I.R. que estaba ahí, le dijo a Francisco. ¿Es el tema? No jodió. Admítelo, no jodió. El tema es bueno. Entonces ahí lo aceptaron, pero tuve tanta mala suerte que el tipo se enamoró de la canción y lo botaron al mes. ¿Y entonces? Nada, hicimos el video durísimo, lo hizo Juan Pasanta. Muy duro. Logramos el número uno de Billboard yo no sé cuántas semanas. Me gané todos los premios ASCA con esa canción. Me acuerdo, espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Graban el video y tiran la canción. Tiran la canción, la canción se pega, pero ahí la promocionó el discuero que yo te dije, el de México, porque cogió el puerto de él. El que lo había vetado. Sí, entonces él no estaba muy contento, pero la canción era un paro. Era demasiado dura. era demasiado dura. Ahí entonces fue la primera vez que nosotros vimos a un ilegal que no era Vladimir Dottel cantando. Y dijimos, mierda, espérate. Y eso siguió pasando. Dicen que yo soy un... Sí, un trujillo. Diga, ¿quién es después de cantar? Ah, pues mi grupo, yo lo compré. Yo estoy de acuerdo contigo. No, no, es verdad. Además, después vienen los conflictos. Juan Carlos hizo otras canciones. Sí, él hizo otras canciones. Hizo otras canciones. ¿Por qué sale Juan Carlos entonces del grupo después que tiene esos palos y esa cualidad musical? Juan Carlos, ¿a qué? Fue cuando se hizo Cristiano. Yo me hice muy amigo de Juan Carlos en esa época. ¿Pero cuando estaba en la calle Rulín o cuando... Cuando estabas Rulín. Ah, Juan Carlos. Ahí tuve el problema. Sí. Juan Carlos daba miedo. No, porque yo conocí a Juan Carlos en la calle. En Atarazana. Atarazana, pero full. Un azote. Sí. Todo lo escucha miedo. Entonces Juan Carlos se pone un poco... Irresponsable. No, irresponsable, sino medio loco. Estaba, estaba, estaba medio, estaba medio fuerte. ¿Te costó sacarlo por saber la calidad del tipo? Sí, porque, no por la calidad, sino porque yo creía más en la amistad, pero en la forma, yo no lo saco, él se va. Y cuando él se va, mami no lo aceptaba. Me decía, es que tú no puedes irte así y menos como, él me hizo una carta muy fea. ¿Molesto contigo? Sí. Porque ya tú le habías, me imagino, llamado la atención, mira, fulano, ponte en esto. estaba muy molesto. Entonces, no, entonces mami le aceptó su carta, él se fue, recuerdo que llamó a la disquera, como mira, ya yo estoy solista. Por si quieren hacer algo conmigo. la disquera no le paró bola, porque la disquera al final de cuentas era lo que quería ilegales. Claro. ¿Entiendes? Entonces, después que él, qué sé yo, agotó la dosis de calle, se convirtió. ¿Lo recuerdo? Sí. ¿Nadie más graba entonces un tema aparte ilegales después de eso? Claro. Ahí está Lenny. Lenny grabó varias cosas también. ¿Pero cuál Lenny? Lenny, el de Cova. Claro, Lenny, que después hace su proyecto de bachata. Que se lo hago yo. ¿Pero pegó temas Lenny ilegales? No. No, él grabó, pero no pegó. No pegó. Por eso te digo, fuera de ti, el único ilegal que ha pegado canciones es Juan Carlos. Sí, exacto. Y también fue la fusión, porque fue una fusión interesante. en la cual el tipo daba la melodía. No, nos reinventamos porque fue una balada total. Sí, una balada completa. Es lo que te digo. Yo no soy cantante, yo no soy rapero. Ahí fue otro renacer de ilegales. Exacto. Y ahí entonces yo creo que ustedes demostraron que eran capaces de hacer de todo. De todo. Porque ustedes hicieron bachata. Es que esa loca me dejó muy loco. Ese era un rock, un escape. Es que esa loca me dejó muy mal. Ah, pues tú sabes la historia de nosotros. Yo me sé la historia completa de ilegales. Todas las canciones de ilegales son escritas por ti. Un 99%. 99%. Sí. Cuando hay gente que se te ha acercado para darte canciones, me imagino que un millón de gente. Sí. Grave este tema. ¿Qué pasa? No la quiero escuchar. ¿Por qué? Pero no por lo que yo pasé de rechazo, sino porque... Oye lo que pasa. Tú dices, eh, Vladi, te quiero hacer una canción que se llama Amor, te quiero mucho. ¿Verdad? Por el curso de la vida, no vas con lo que estoy haciendo ahora mismo. Y yo tengo una canción en dos años, un año. Se la robaste. Ya no te quiero. Sí, ya. Mira, me robó la canción. No, ya no te quiero. Y tú evitas eso. Mi amor, te quiero mucho, la tuya, cabrón. O sea. Y tú evitas eso. Sí, pero la mía. Tú te viste ese conflicto. Yo trato de evitar. Tú me entiendes. Ahora yo sí acepto canciones. Por ejemplo, los últimos álbums lo está haciendo mi hijo. La canción que sacamos ahora que se llama Cross, que tú deberías buscar. Está durísima. Sí, yo sé que la modelo del video de Carmen, Ana Carmen. Un cross. Bien, una mami. Muy duro. Esa la hizo André Pimentel. Me llegó por Brian. Sí, muy bonito el video también. Sí, está chulo. Entonces, yo trato de, es lo que te decía, buscar esa evolución de mutar. Nosotros no podemos quedarnos yo en el mismo... Que lo hicieron también con el Chucuchá. Con el Chucuchá. Que en ese momento fue un coñazo. Mira, para ser Chucuchá yo tuve que agarrar y beber. Yo no sabía lo que era ron blanco con jugo de piña. O sea, eso me estaba matando el hígado, pero yo estaba como conociendo... Otro, otro... Recuerda que yo vengo de la calle, pero ya yo no soy la calle. Sí, claro. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Entonces yo tuve que para esa época... Para llegar a ese... Yo tuve que meterme a la casa de Chado Blow y con Chado Blow bebía y la vaina y yo no entendía a ese tipo hablando. Bebían nomás. Y hablaban de que ¿qué es lo que? Solamente bebía. Y ahora sí... Ay, y... Pero tengo uno insienso duro. Y muchos picapollos. No, no fue un mal hombre. Y hacían muchas... No, Chado no. Pensía que era Chelo. No, no, no. Chelo no. Chado no. Chado es muy duro. Chado es muy duro. Durísimo. Muy duro. ¿Cuál es la canción de Ilegales? Vamos a ver. Te voy a hacer estas preguntas puntuales. El tema de Ilegales que más se pegó a nivel mundial, internacional. Yo creo que la morena. La morena. Pero el tema más fuerte de Ilegales es Fiesta... Taki Taki. Taki Taki. Es el tema más fuerte. Sí. El que más dinero ha dejado. Taki Taki. Taki Taki también. Sí. Definitivamente, sí. ¿Cuál es el país que Ilegales dueño? Dueño. No, dueño no. Pero mira, somos muy queridos en Venezuela. De hecho, somos considerados un grupo venezolano. ¿Le fue bien, profesor, en Venezuela? Sí, nos ha ido muy bien. No, no. Al principio, le fue bien. Va, la vaina. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás tú, chamo? Tú eres un... Yo te voy a dar un alu. A ti te decían al cónsul. Hubo un momento en Venezuela. Estamos hablando de los dos mil bajitos. Que yo, parte de mi speech, para ligarme a la venezolana, le digo, no, yo soy muy amigo de Vlad y Ilegales. ¿Tú conocías a Vlad y Ilegales? Digo, ¿estás comiendo aquí? Sí. Claro. ¿Me está entendiendo? Ya tú y yo no conocíamos, pero no éramos close. Pero yo, para traer la presa, usaba el queso. Y Vlad y que no aparece. Digo, no, Vlad y está de gira. Y vaina, pero que yo lo vi en este sitio. Digo, no, tranquila. Pero Venezuela ha sido un país muy importante para nosotros. Nos sentimos también venezolanos. De hecho, fíjate cuando hicimos el free cover con unos músicos. ¡Wow! Eso no es vaina, un espectáculo. O sea, Venezuela es otra cosa. Es un país muy importante para nosotros que el cariño es muy especial. Se llama Chile. Chile también. Chile es un país encantador. Tenemos así... ¿Dónde mejor pagan? ¿Cuál de sus países mejor paga? ¿O el mismo precio porque ustedes tienen su tarifa? Depende del show. Pero mismo Venezuela... Ahora comenzamos el año fue en Chile. Nosotros hicimos tres fechas en Chile. Fue una locura. Bolivia. Aunque yo no puedo ya ir por la altura a La Paz, pero Santa Cruz, Cochabamba, son ciudades que el público también... Vamos a desmontar algunos mitos ilegales. Son mitos realidad. Ilegales no viaja comercial. Cuando Vladimir va a salir del país, es un avión privado. No, porque... Ni David Ortiz. Así tanto... No, no, pero no estamos hablando de David Ortiz. Estamos hablando de ti. No, nosotros... Sí hay shows que aguantan el jet privado. ¿Entiendes? Hay shows que lo aguantan porque yo quiero estar tranquilo. Claro. Y cuando es una presentación privada, o sea, cuando no es un show público, por ejemplo, es bien sabido que hay muchos millonarios en muchos de estos países que hacen bodas espectaculares, cumpleaños espectaculares y quieren al grupo ilegales. Tienen que mandar un avión. Puede ser. Puede ser. Sí. Sí, depende cómo esté la logística. Claro. Porque te voy a dar un dato. Hay shows que no soportan el avión privado por el costo. Sí, por el costo. Y recuerda que son horas. Por ejemplo, nosotros... Pero sí primera clase. Nosotros teníamos... ¿Para el tipo? Ah, no, eso sí. ¿Para el tipo? Siempre. ¿Pero se van los tres en primeros? Siempre. No, los tres no. Los tres no. Los muchachos, bien. Con asiento entendido. Para que no se pongan locos. Asiento entendido. Para que no se pongan locos. Asiento entendido. Pero tú sabes que nos pasó aquí un día. Yo tenía una boda de una familia que quiero mucho aquí. Estábamos aquí en el country. Sí. Pero teníamos una boda que le había confirmado el booking de nosotros en Venezuela. ¿El mismo día? Sí. Entonces, fue un error, qué sé yo, de... Claro, de coordinación. Pero yo no podía cancelar ni la boda de aquí ni la de allá. Entonces, lo que pude negociar con la familia de aquí que me quiere mucho... ¿Un avión? Fue... No. Fue... El avión estaba como quiera allá. Ok. Oye, ¿cómo fue? Tocar a las 10 de la noche de y media aquí. ¿Verdad? Sí. El avión prendido. Terminamos de tocar. Cogimos para el aeropuerto. Con el avión prendido. Nos montamos. Llegamos. Tocaron allá. Tocamos a Venezuela. Y, espérate, porque yo soy loquísimo. A mí me da con regresarme para atrás. O sea, los muchachos dicen, no, no, vamos a devolver. Porque yo soy loco con mi casa. Yo digo, yo soy yo. Vamos a devolver. No. Tú sabes, pero ahí nos quedamos. Pero para cumplir, si no lo hacía así, no había forma así. O sea, porque tú a un país viajas un día antes. Con todo este movimiento urbano que nace en el... 2000 bajito, ya 2010, 2011, que empieza la música urbana, lo que el dembow, el reggaetón, apegase fuertemente. La música urbana existía de antes. Sí, correcto. Se agarra, Sandy Papo. Se agarra, pero desarrollé. En específico. Entonces, surgen otros proyectos. Sin embargo, siempre se ha destacado del grupo Ilegales, que nunca se ha cualquierizado. Ya tú tienes el señority suficiente como para grabar cuando tú quieras. O sea, lo hiciste con el Chubuchá. Tenía tiempo que no grababa. Viene y mete este tablazo. Porque ya son artistas de... Lo que pasa con Ricky Malti, con Chayán, que son de trayectoria y de repertorio. Un repertorio demasiado robusto y que tú no le caes atrás a la música. Porque ahora mismo hay que grabar un tema toda la semana. Sí, exacto. Una locura. Una locura. Entonces, ¿qué te permite hacer eso? Y cómo tú lograste entonces decir, yo no voy a caerle atrás a esto, ni de virtud a lo que es mi esencia como artista, para yo intentar caer bien en ese sector. Sin embargo, he mantenido el posicionamiento igual. ¿Cómo te desarrollo para que tú me entiendas un poquito mejor? 30 años de carrera, teniendo un discurso sin nosotros de villano. No lo va a cambiar ahora. Siendo firme. Sí. No lo puedo cambiar a esta altura de juego. Sí. O sea, he tenido que aguantar la respiración bajo el agua durante mucho tiempo. Cuando algunos movimientos estaban muy fuertes, yo tuve que aguantarme. Y sentarme, seguro te le agrada a mirar el show, porque algunas veces no toca. Sí, claro. La gente no entiende eso. Sí, sí. El arte igual que todo, la vida es cíclico. Yo siempre he sido un buscador de la evolución. Sí. Y consciente. Que la gente alguna vez me dice, ¿qué tú crees la música urbana ahora desde el bóker y el perencejo? La gente no entiende que cada generación tiene su sonido, su color y su representante. Correcto. Yo tuve eso. Sí. Yo con 19 años yo la rompí y partí a todo el mundo. Sí. Pero yo estoy consciente que cada generación tiene su representante y su sonido. Ahora, yo lo que trato es de mutar y no perder mi esencia. Correcto. Por eso es que cuando hago una canción, le digo a mi hijo que tiene 24 ahora, cuando comenzó a hacerme baila tenía, qué sé yo, yo sigo y lo que hago es mutar. Claro. La gente no entiende. Ahora, así como te dije eso, así cada generación se convierte en menos exigente por la facilidad que le da la tecnología. Es correcto. Pero eso es que ahora que tú veas, aunque tú no canta un coño, tú cantas. Ahora hay producto, no hay artistas. De la época que tú eras, nosotros teníamos que coger clases de canto. Sí, de baile. Clases de baile, esa preparación. Es escénica. Te hablaban de cómo tú hasta expresarte. Hasta expresarte. Ahora no, aquí, ahora cualquier Rialengo viene, sale al vapor. Sale en una, por ejemplo, por el sitio. Se hace viral en cualquier vaina. Era un tipo, le dio una galleta, una jeva, se hace viral. Llevaron una plataforma esa que está pegada ahora mismo, y el tipo agarra y dice, no, porque tú sabes yo, él se pone aquí, porque mi música es diferente. Usted no es músico. ¿Tú me entiendes? Pero, lamentablemente, yo entiendo eso. Eso tiene un público. Dime cinco urbanos que tú respetes, cinco de un vocero que tú digas, bien. O sea, de acá a locales. Bueno, mira, gente como Don Miguelo, para mí es como el más completo y en tarima un asesino. Y mira que ustedes tuvieron una cosita con el Chucuchá. Sí, lo tuvimos. Que yo creo que pasó lo que tenía que pasar. Pero, pero tuvimos eso, porque él también me dijo, sácame del tema de Chucuchá, pero yo no puedo ser mezquino. Claro. O sea, yo no puedo ser mezquino. Miguel. Es duro. Durísimo. Chado Blow es duro. No. Otro asesino, Chado Blow. ¿Quién más? Mi querido amigo Vaquero, que ahora ya no lo estoy viendo mucho haciendo música, pero Vaquero también es duro. Muy duro. Y te digo, estoy hablando, por ejemplo, Tigre, que tú lo puedes poner en tarima y se la ponen en edificio a cualquiera. La rompen. La rompen. ¿Qué otro? Así. Wow. Marvy tiene su toque, porque es una banda. Tiene su toque. Tú entiendes, tiene conocimiento también de canto, porque tú tienes que buscar ahora mismo que manejes muchas cosas, que sean versátiles. Sí. O sea, tú no puedes venir que tú eres rabia nada más, que tú puedes... No, ¿Entiendes? ¿Qué representó en tu carrera a Víctor White? Víctor White fue, la pieza más clave. De ilegales. De ilegales. Recuerda que yo tengo, porque me decían ahorita, ¿qué tú crees? De... Del talento, o la perseverancia, lo que sea. La perseverancia. Talento hay mucho. Sí, claro. No llegan los más talentosos, llegan los más disciplinados. Yo estoy aquí, es por mi disciplina. Sí, sí, sí. Yo soy un buscador. Tú me dices, mis hijos me dicen, papi, pero yo sigo dándole como el primer día. Yo tengo un respeto a mi carrera, Joel, increíble. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando yo veo cualquiera que viene de la nada y quiero ofenderme porque tú no estás sonando en la radio, porque en este país yo estoy escribiendo algo que se llama el país de los igualados. Ahora mismo, tú pues si tienes tres lágrimas que yo, mis seguidores... Ya me pretendo que soy mejor que tú. Exacto. O viene una marca y no respeta mi trayectoria y dice, no, porque él no tiene seguidores. Yo necesito uno que tenga seguidores. Y la gente está equivocada. Claro. No se trata de eso. Por eso hoy en día yo lo que te voy a decir, tenemos una crisis de artistas. De artistas. Hay muchos productos. Oye, oye lo que te voy a decir, que esto está cabroncísimo. Somos, oye, para que tú veas, imagina, somos el único país, el único país que los artistas con L, como digo yo, los supuestos artistas, viven de la industria musical sin hacer música. Coño, interesante eso. Viven del ruido, de la bulla, de la controversia. Es verdad. O sea, somos el único país que está viviendo de la industria musical sin hacer música. Sin embargo, somos el único país que tenemos los tres géneros que están matando internacionalmente. Sí, sí. Pero no por cantantes dominicanos. Sino por internacionales. Internacionales. Es verdad. La bachata. El dembow, la bachata y el merengue. Es verdad. ¿Entendiste? Oye, eso está interesante, ese análisis, Blady. No, pero es un loco viejo que te está hablando aquí. Y es la verdad. Y es la verdad lo que tú estás diciendo. Te estoy diciendo verdad. O sea, y tú dices, brother, ¿qué está pasando? le dieron mucha cabida a lo que ustedes llaman como Pokémon y cosas. Y artista del momento. Es como la farándola de ustedes. Digo, tú no eres farándola, pero ya aquí no hay programa de farándola. Aquí es, yo hablo mierda de Joel, yo hablo mierda de mí. es verdad. Y volvemos a esto. Ya, este tipo está claro. Yo agarramos, entonces, eso da vergüenza. Tú estás clarísimo. Yo le dije a un periodista, amiga mía, le dije, nuestra época era diferente. No, y le dije, brother, haz el corazón, métete ahora política, o sea, de opinión, porque tú, tu renglón, tu vaina, da vergüenza. ¿Cuántos soberanos te ganaste? ¿Cuántos, Casandra? Yo creo que tengo como siete por ahí, una vaina así. ¿Premios los nuestros? Tengo varios, pero los nuestros, sí. ¿Son buenos esos? Sí, eso tengo, coño, pero hablando de eso, estuvimos celebrando los premios los nuestros ahora. Sí, claro, un vacilón, claro, lo vi. Y fueron de los dos musicales mejores de la noche. ¿No te ganaste un Grammy nunca? No. ¿Por qué? Pero me lo voy a ganar. ¿Por qué tú entiendes que no te lo has ganado? No sé, porque recuerda que los Grammy es una premiación de los miembros. La gente no entiende eso. Eso no es el ticket popular, ni el que tú vendiste disco. Eso es, nosotros los miembros, votamos. Joel, el disco nuevo de Joel, por eso que tú me dices, pero este tipo yo no lo conozco. Tú no lo conoces, pero los miembros sí lo conocemos. Entonces, tenemos una nominación al Grammy americano, ya tenemos tres nominaciones al latino, y Dios mediante. ¿Te quiere ganar uno? Sí, tenemos que ganar uno porque tenemos ya Viña del Mar, tenemos Venezuela, tenemos premios, tenemos premios Air en México, tenemos premios Billboard, premios Asuka, BMI. Bueno, ¿cuál falta? ¿Qué sumó Johnny Ventura a tu carrera? Johnny, ahí den Johnny, claro que yo soy Ventura. ¿De quién? Si eso es tuyo, dame un chiquito. Es tuya la letra. Vladino, Vladino, dale amor. Mi paico Johnny Ventura. Esa canción también la hice con unos amigos, porque hicimos una versión con Lenin, para ilegales, y después un día en Cherja, buscamos un grupo típico que estaba en una gallera bebiendo. Y sonó. Y comenzamos a hacer esa canción con Pablo. Sí, sí, pero yo hacía mucho coro con Don Johnny, teorizábamos muchísimo, se aprendía mucho con Don Johnny, la disciplina, era un hombre muy... Criminal. Criminal. Y de hecho, uno practica eso. Tú me dices a mí, bueno, tú me dijiste y yo llego antes. Sí, es verdad. O sea, y a los shows, yo llego una hora o dos horas antes. No, Johnny Ventura era... Y me siento así como Don Johnny, mira. Johnny Ventura era un monje en esa mañana. No hace falta, tú sabes, como... Sí, 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 sí. Lo recuerda bonito a Don Johnny. Uy, claro, claro, claro. La familia Ventura sabe que yo soy Ventura, yo soy adoptado de lo... Real. Sí, sí, porque hay simuladores. Sí, hay muchachos aquí, hay antemovimientos. Mira, ¿a qué show le dices que no? ¿A qué presentación le dices que no? ¿Qué tiene que tener un show, una presentación para tú decir, coño, no, no voy de ahí? La gente dice que soy complicado. Sí, pero ya... Tú tienes fama, yo sí te puedo entender porque yo soy igual que tú. Yo busco la excelencia y respeto. Y eso aquí se come mierda. Y cuando a un artista internacional lo pide y se lo dan, pero si lo pedimos nosotros somos uno que come mierda. ¿A qué show tú le dices que no? ¿A qué cosa tú dices no? Yo no voy. Yo siento la cosa en los codos, lo primero. O sea, yo siento la... Tú eres de vibra, tú eres de energía. De vibra. Y si... Y si depende, si es como está la luna o el sol, no sé, yo tengo... Si me dio que me quiero ir para la playa con mi esposa, pues no hay show. ¿Entiendes? O sea, yo tengo como... Como eso bien claro. O sea, eso es un cábala. No. No, es de... ¿Cómo te lo explico? Mira, tiene que ver mucho el respeto. O sea, cuando a mí me dicen, mire, tal persona y está como... como dando como problemita. ¿Cuál es el rider de ilegales? Para que la gente se vea, el rider de un artista es... No, no, no. El rider de un artista es las condiciones que ese artista pide para poder acceder a esa contratación. ¿Qué tiene el rider de ustedes que la gente se puede encontrar en candaloso? El problema del rider de nosotros es un problema de que... Recuerda, como el grupo salió pegado, es un grupo internacional. Internacional. Cuando un cliente... Local. Local. Belra él. No, te quiere ver como local. Claro. Entonces, por eso, como yo le decía a Cesarito Suárez, que me decía, queremos los ilegales, tenemos que esperar que el hombre se levante, que esté en Los Ángeles. Entonces, ya el mismo cliente dice, ¿cómo así? No, el tipo viene de... El tipo no vive aquí. O sea, la gente te falta el respeto por el lado local. ¿Por qué? Porque muchos artistas locales... ¿Se raterean? No se manejan como con... Aquí hay muchos artistas en el mercado, pero ¿qué pasa? Muchas marcas abusadoras... También. Tú me dices, Vladino, no te calientes como ese, que si yo no patrocine, hace paleta de tarima, a mí me vale madre. Te siento... Ha mencionado varias veces eso. Me vale madre. ¿Hay alguna marca que te ha faltado el respeto aquí? ¿Que tú sientes que te han faltado el respeto? Hay muchas marcas que le han faltado el respeto, no a mí, al artista dominicano. ¿Entiendes? Grande. Y el artista dominicano no se respeta. ¿Tú entiendes? La mayoría. Porque tengo uno que respeto. Dime tres cosas del Raider de ilegales que el dominicano empresario cuando va a contratar se lo encuentra... ¡Bum! Dos consolas que usamos digitales que nada más hay una... Paso na nítido. Entonces se molestan con eso. Ah, pero ¿ustedes se creen que son Chayán? Sí. Chayán tiene sus dos consolas y yo tomo dos mías. ¿Algún problema? ¿Qué otra cosa? Es que son creativos los técnicos míos. Se ponen creativos. O sea, la mayoría de las exigencias son a nivel técnico. Sí, técnico. Porque si algo tiene el grupo ilegal, eso es que dásela. Es el sonido. Sí. Y el sonido lo garantiza. Sonar bien es tener equipo de primera. Tú no puedes juzgar, o sea, tú no puedes darte el lujo de... Tú, por ejemplo, una maestra de ceremonia... Claro. Micrófono de cable, no va. No, 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 no. Tú tienes que tener tu vaina, tu iniga. Si tú todavía estás usando un Samsung ahí, tú eres un rastrero. Un rastrero, es verdad. Te lo digo ahora mismo. Y el rastrero es uno, así es. Tú tienes tu iniga, ¿verdad? Sí, pero claro. Ah, entonces... Sí, profesor, su vaina. Personalizado, tranquilo, y todo bien. Jugo de china recién exprimida, toallas calientes... No, yo ahora estoy tomando para mantener este peso, que estoy en un peso clean. Nítido, nítido. Estoy tomando tequila, que de hecho, no te mandaron el radio porque tú eres... No, pero yo soy familia. Yo soy familia. Pero te mandan... Estamos entre reposada y 1942. Pero mira, Blas, y dime algo. Cuando ustedes hacen ese tipo de exigencia, es fuera del precio. Ah, no, no, eso es otra cosa. El precio uno, y ustedes cobran caro. Sí. Porque cobran caro. No caro, porque entonces... Lo que vale, no. Perdón. Ok, de vuelta atrás. No, no es caro. El grupo cobra lo que vale. Y algunas veces cobramos muy por debajo lo que vale. Simplemente porque queremos que tú no nos veas y que somos difíciles. En esta etapa que comenzamos después del premio nuestro, dije, ya no me importa lo que piensen nosotros. O sea, ya el grupo no está negociando. El grupo va a tener un sitio si tú respetas... Y yo creo que tú te puedes... Y no obligado. Tú te puedes hacer lujo por dos cosas. Una, porque a nivel internacional tienen presencia el año completo. Y dos, porque creo que tú has acumulado bastante dinero. O sea, has ganado mucho dinero en este tiempo. Recordemos que tú eres compositor, eres dueño del grupo y recibes dinero por muchas entradas. Y tú no eres un tipo derrochador. Nunca te he visto siendo un tipo ostentoso. No, yo te voy a contestar. Atenta caños tú caes, Vladi. No, yo soy espléndido. ¿Tú? Muy. Sí. Sí. Pues yo te he visto como tacaño, Vladi. Y espléndido, full. Pero yo te voy a decir algo. ¿Cuánto dinero has ganado? Yo te voy a decir algo. ¿Cuánto dinero tú has ganado? Pero yo te voy a decir algo. En esto no se trata que si tengo o no. La gente tiene una percepción que yo tengo dinero. No, tú tienes dinero, Vladi. No, 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 no. Pero te voy a dar un dato. Pero por... Pero déjame expresarme. Pero es que tú tampoco me puedes venir a mentir aquí. No, pero yo quiero desarrollar. Desarrollate. Lo que te quiero decir que si fuera por dinero, como muchos artistas, entonces yo fuera un mercenario, no un artista, no lo que yo soy. Correcto. Entonces yo me considero un artista. Por eso que tú ves que casi no hacemos tantos shows y es los shows que en realidad yo siento. Claro. Porque si fuera por dinero no te hubiera yo aquí sentado, te hubiera yo ahora mismo tocando, qué sé yo. Por ejemplo, ilegales nunca se presentan en una discoteca. Sí, lo hicimos. No, no, no. Me refiero. Esa constancia popular de que es ilegal este sábado en tal vaina. Aquí no existe. Exacto, es lo que te digo. No, no existe. Que eso es lo que ha dado parte de la exclusividad de ilegales. Ilegales en las patronales de Jarabacoa. No existe. No existe. Sábado de cubetazo. No, no. ¿Cómo así? Sábado de cubetazo. No, no, no. Yo te voy a dar un dato. O sea, ilegales es un grupo y no te voy a decir de este aparte porque uno ha pegado. No, no, no. No tiene que hacerlo a uno mismo. No, no. No, loco. Entonces, como yo te estoy diciendo como yo le dije a los muchachos ahora yo necesito que en este 2024 ya 30 años de carrera ustedes me van a decir maestro ¿cómo está usted? Y la salud séntese aquí tengo una agüita a mí que tratame ya así. Con respeto, claro. Yo no cojo esa de que no, que inobligado. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. En este país si tú no te la vas a dar no te la vas a dar. No te la vas a dar a nadie. Es verdad. Tú lo sabes cómo es. Sí, 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 sí. Entonces ya yo me cansé y a 30 años después yo no estoy para pruebas. O sea, yo no estoy ahora mismo de que vamos a hacer una vaina de pruebas con ilegales y que pruebas de fuego si no existes conmigo. Imposible. ¿Entiendes? Imposible. No, porque es que ya coño, 30 años después no es que además el legado está ahí la impronta. 30 años después vamos a tener tachete. Entonces, cuando tú eres que tú te vamos a decir tú te respetas y tú respetas a tu grupo a tu gente porque yo te voy a hacer una cosa cuando yo exijo un buen sonido es por todos cuando yo exijo la pantalla no es la pantalla no me va a poner que cumpleaños yo voy a ver que está aquí esta noche eso no existe ¿Entiendes? Es que yo tengo unos gráficos que están sincronizados con las luces ¿Cómo hacen todos los artistas internacionales? Que gastan un dinero en la programación Sí, correcto. ¿Entendiste? Entonces dicen que soy comer mierda no es comer mierda somos unos profesionales no somos una agrupación que se mueve por el dinero no somos mercenarios somos artistas Sí Ahora respóndeme ¿Cuánto dinero tienes? Ahora mismo yo voy a tener como dos mil pesos en los bolsillos que mi mamá me dijo que siempre tengo que tener con algo en efectivo Hablo en efectivo ¿Ya tú tienes para vivir tu vida tranquila? No Diablo, Vlad No Yo tengo para vivir hasta pasado mañana bien tranquilo mira como pero Joel recuerda como la morena pide más ¿Verdad? El ser humano siempre está en una búsqueda No, no, no pero una cosa es que uno quiera más y otra cosa es que tú estés sano en Nueva York porque tú estás sano en Nueva York No, no tú estás sano en Nueva York cuando yo digo Nueva York es que ya tú estás completo No no recuerda esto es una búsqueda constante todo el tiempo por ejemplo mira ahora acabamos de sacar un video nuevo Hay que invertirle mucho dinero Ahora hay que invertirle Ah no, que YouTube lo mandó para atrás de la campaña porque sale una muchacha que está en una idea rara Entonces hay que ¿Tú sabes la inversión? Sí Y nosotros tenemos ya ¿Cuántos? 18 o 20 años como artista independiente Sí, ¿verdad? No sé si tú me entiendes Claro Tú estás relajando conmigo ahora mismo Sí, sí Y si yo te digo que te dicen mira comenzó la promo hay que hacer un cheque ¿Cuánto es la transferencia? 50 mil ¿Tú cómo así? 50 mil dólares Vamos a meter mano A ver qué pasa Pero te da más tranquilidad ser un artista independiente que tener una disquera que te esté Porque soy libre Claro Exacto Soy libre me da la gana hago lo que quiero ¿Con quién no has grabado que te gustaría grabar? ¿Internacional? ¿Local? Una de las cosas más fuertes que tengo que me da mucho estrés es tratar de que no me dé estrés Entonces grabar con un artista aunque sea amigo mío es un estrés porque lo que conlleva una grabación la gente no lo sabe después vienen los fucking ego que si el tipo grabó después si el porcentaje que si cuándo va a salir que no puede salir porque él va a salir ahora con una canción nueva que si la ropa del tipo que el video tiene que ser de no sé cuántos mil Entonces al final de cuentas ¿Tú no te quieres complicar con eso? No, no pero mírame como yo estoy mírame el cutie Sí, es verdad Limpio Por eso que estás joven ¿Me entiendes? Mucha gente dice ¿Qué es lo que se hace? ¿Te operaste? ¿Qué operé? No es eso Es que yo trato de evitar ¿Qué yo te dije a ti ahora mismo? Sí, sí, es verdad Yo arranco para la playa mira ahora mismo ustedes están en chercha y no sé qué que la ropa Yo le dije búscate ahí para ver si nos vamos para la playa para coger los chiles Yo no quiero estrés en mi camino como decía yo 44 mil pies velocidad crucero que hasta el piloto te dice quítate el cinturón Claro Eso es lo que quiero estar tranquilo Juan Luis Guerra ¿Se la dio ilegal en algún momento? Sí, el maestro se la dio una vez sí me acuerdo que él habló bonito de mí ¿Es el artista más grande que tiene República Dominicana? Yo creo que sí Sí Yo creo que sin discusión alguna yo creo que sí Una Gloria de Nosotros Tremendo Lápiz Romeo Un duro Un asesino ¿Lo conoces? Sí Pero Romeo para mí un asesino con guantes son de los pocos compositores que una canción se le van dos páginas Sí, un criminal de guerra Un asesino O sea, son dos gloria O sea, el maestro ¿Qué te hace falta de esos años de ajetreo de pegada? De no quitar el culo de un avión Tú sabes que a pesar que yo sigo trabajando con la misma disciplina algunas veces me gustaría tener como como esa vaina que yo tenía antes de la agresividad El hambre Y esa hambre Sí ¿Tú te acuerdas cuando tú andabas en Toki Toki atarando y vaina? Sí, sí Eso no tiene esa hambre Se pierde en el camino Y de verdad creo que una de las cosas que uno mal lamenta perder Y aparte de que porque algunas veces tú la pierdes porque está cómodo ¿Verdad? Sí Pero también la pierdes por la madurez Sí Como te decía Ahorita antes yo era mecha corta En esta entrevista yo te hubiese mandado fuego por un tubo Sí Sin embargo yo he ido como en esa evolución Sí, sí madurando emocionalmente Me miré en el espejo y dije coño estoy envejeciendo Sí ¿Por qué estoy envejeciendo? ¿Por qué estoy envejeciendo? Vladi, maricón Gracias Gracias Antes no Antes yo te mandaba un fuetazo Entonces ahora yo estoy como en eso Pero sí Mucha gente me decía ¿Cuál es la diferencia de Vladi de los 90 con el de ahora? El hambre Pero no el hambre de estómago No, sino el hambre del sueño El hambre del loco que iba caminando así con sudado una banderita Tú vas a llevarse más duro que este que este Y la calle ¿Te has felicitado tú mismo por eso? Y la calle ¿Tú te imaginas cuando yo estaba viendo allá escuchando a Frank King Rui allá atrás en Villamella en una esquina Esa Sí Sí, te entiendo perfectamente Tú te nutres tú como compositor Yo escuché Snoop Dog que le hicieron un reconocimiento en una universidad y él dio gracias a mucha gente y en especial le dijo me quiero dar la gracia a mí Especialmente a mí porque nunca dejé de creer en mí Te has dado la gracia tú Te has dado el autovalor tú mismo de sí porque a veces uno se pierde en el logro uno se pierde Sí Y no ve de dónde uno viene Tú te has dado la gracia tú mismo y tú te miras y dices ¡Wow! De cuando yo empecé ande yo todo y ha pasado una cosa abismal Sí Coño Gracias, tipo No me la he dado así pero sí he dicho Coño Papá Dios se pasó conmigo porque yo le pedí fue una cosa y él como que me dio mal Y te lo triplicó Sí Pero tú tienes mucho que ver en eso Sí Claro porque como yo te digo no fue sentado en Villamella Yo salí a Josial Fue buscando incluso siendo rechazado Y te voy a dar un dato yo estoy aquí sentado contigo y eso es yo te hubiera acotado ahora mismo Sí ¿Entiendes? Sí Y yo te he tirado ¿Entendiste? Si te preguntarán ahora si eres feliz en este momento en esta etapa de tu vida ¿Estás feliz? Yo creo que la mejor etapa y es porque como te digo estoy envejeciendo porque tú comienzas a valorar las cosas Sí Un empresario me decía un empresario me decía a mí de Venezuela págame bola maldito me decía Sí Amigo mío págame bola maldito te estoy poniendo te puse un empresario de tal país para que quieras unos shows y yo no sé qué cuando te tienes plata yo le dije no soy un mercenario y en estos momentos hago los shows para divertirme Claro Los shows que yo estoy haciendo ahora es para divertirme Joel Sí No es para estresarme Claro viene el factor de sorpresa que hay un delay en el avión Sí Que el sonido está medio raro porque no es que falló un cable Son cosas que tú no puedes controlar Y para eso yo estoy preparado Claro Una teclita ahí ¿Pá? De hecho fueron aguas que me trajeron por si acaso que ahorita dicen Yo hablo así no que estoy borracho El tipo pidió agua fue lo que él quería Yo te pedí una tequila Es que jodete un chico Claro Entonces estás en el mejor momento de tu vida porque estás en paz Sí porque valoro más las cosas Los shows mía están grandísimos Sí Tengo unos perritos que me tienen locos Estoy tranquilo No se te ve mucho en la calle, Vladi No, yo no salgo Una gente todo pasa contigo es muy difícil Muy difícil Incluso nosotros que estamos en la industria Sí, sí Nadie puede decir me tope con Vladi en tal sitio No No No, porque como te estoy diciendo yo prefiero escuchar un poco de música en mi vehículo solo Sí O lo escucho con mi esposa en la playa en mi casa A los restaurantes que voy voy a una hora que no va nadie Claro O sea, yo no voy ni a la hora del almuerzo ni a la hora de la cena Claro Tú vas intermedio Sí, entonces ahí me siento en una esquinita me pongo de espalda Ya Yo sí quiero en nombre de todo mi generación ¿Cuánto generación? Porque tú tienes varias Tengo varias Pero estoy hablando de cuando se hacía cuando había muchos artistas Hablan de mí que yo no me pongo viejo No, no, cuando había muchos artistas Cuando yo estaba chiquitico yo lo veía brincando Oigan esto Cuando yo estaba en Topi Topi que empecé en 96 era cuando Ilegales recién ya estaba dando tablazo ¡Duro! ¡Duro! Y yo veía eso como un sueño Por eso te dije que incluso audicioné para eso Y sí yo quiero valorar lo que representa Ilegales para la República Dominicana O sea, yo he estado en países que me dicen Loco, el grupo Ilegales pues son tigres O sea Y los que valoramos el arte y la buena música Pues entonces reconocemos que Ilegales es uno de los grupos más trascendentales que tiene la República Dominicana aquí e internacionalmente y tu tenacidad tu talento tu disciplina yo pienso que han hecho que tú estés donde estés hoy y que va a quedar ese legado de el grupo Ilegales y de la música durante muchísimas generaciones Te agradezco Entonces eso yo quiero destacarlo y decírtelo que eso es un privilegio para la República Dominicana Te agradezco yo y te invito invito a tu gente que chequeen el musical que hicimos ahora en Premio Lo Nuestro Sí, está muy cool muy duro y la canción nueva también que es el Crush y ese musical yo le decía a Univision nosotros tenemos que esmerarnos y cuando yo le dije a ellos que iba a ser una combinación de lo clásico con lo moderno y montamos los violines en vivo no lo creían entonces yo quería que ustedes vieran un grupo sólido regio y eso fue lo que presentamos esa noche o sea un orgullo para la República Dominicana correcto de hecho te voy a dar un dato aquí la prensa no se hizo ego casi de eso ¿entiendes? es verdad pero son unos mezquinos pero eso yo siempre le decía que son come patelitos ¿tú me entiendes? una gente me dijo pero ¿por qué tú no agarraste e invitaste o compilar de ellos? digo yo porque ya no estoy para eso o sea cuando tú no reconoces que fuimos la única representación dominicana en premio nuestro ahora y matamos y tú te haces la vida gorda entonces ¿qué tú haces? digo no mis cuartos no se los voy a dar yo a ellos me gusta en el nivel de vida que tú estás loco yo estoy ahí también creo que te veo maduro te veo tranquilo te veo en paz y eso da eso da eso da longevidad y calidad de vida que no es lo mismo que vida hay gente que sobrevive tener calidad de vida yo creo que es innegociable exacto y cuando la gente comienza a pensar no es que sea uno egoísta pero sí hay que ser egoísta viejo uno tiene que pensar en uno cuando tú quedas bien contigo mismo oye todo fluye estoy de acuerdo contigo porque si yo comienzo a hacer coño si quedo bien con Joel si quedo bien con esto ¿tú me entiendes? te desgastas viejo exacto te desgastas y yo como digo yo digo mira lo que te tiré el fuego los periodistas aquí son unos mezquinos y lo que quedan lo que están hablando uno del otro entonces esto se jodió yo como quiera sigo velocidad crucero sigo tocando siempre tengo un repertorio y una trayectoria que está ahí el que tú no me la des son tus problemas ¿tú me entiendes? nosotros te la damos loco gracias por acompañarme en este podcast yo pensé que íbamos a hablar de tu vida oscura no de nuestra vida oscura pero no señores no es nada malo es como de la noche ya para despedir a mí hablar de un acontecimiento que nos marcó junto pero varios pero yo creo que es en especial es en especial loco mucho cariño mucho respeto y quiero más adelante eso tenemos que cuadrarlo yo tengo aquí una presentación de ilegales ok para el rechazo del 98 yo reivindicarlo ¿y quieres sujetar? sí no 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 yo quiero que tú me invites un show te voy a mandar a Junior para que te monte Junior es mi hermano es que yo me sé todos los bailes de ilegales tranquilo un día lo hacemos ahora yo quiero hacer un show que ustedes tengan un show denme un break media hora loco pues yo dejo eso en mi legado sí hay que te digo algo hay que cerrar ciclo yo creo que tú tienes que cerrar ven yo no me puedo morir sin eso cualquier cosa mientras eso llega te voy a mandar al centro de la doctora para que me vaya trabajando sí que te dé para la terapia Vladimir estuvo con nosotros del grupo ilegales en el podcast recuerde comentar suscríbase y por supuesto disfrute de este contenido que al final lo que quiere es que usted se eduque y se divierta seguimos cerveza presidente presentó